get ready starting en música de sub si lo tengo porque tengo que partir el server y bueno lanzado esto es mario party bro es un plagio 7 ay que hueá un cofre yo te lo voy a ir diciendo espacios no se agarrar al tiro el coche de tu madre si hueá te pasa que saco a la zona de la mañana en el hoyo eso era tuve que era eso que hueá es un mal me gané una tubula es puro peo por tener habilidad en el juego mira donde te fuiste a me que hueá que me pasó que hueá como que te metí en un pedazo ya está claro que no hay que irse para allá no si que es pegue mira soltaste unas llaves hueá cagaste tambien aaa con tu madre y mis llaves quedaron ahi putada hueá no si es pegue es pegue aiii 8 va 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 que te va de allá abajo no te vayas pa al lado gracias ailin07 por tu suscripción no te vayas pa al lado hueá mira se llevo mi llave el chancho asqueroso me voy por el otro lado y pa que eso es la idea pa abrir los cojos ahi se gelio mas encima huevo que reconcha ese man instrucciones uu se dispara se dispara se disparan fueguitos aiii shoot move action aiii ya listo era con el click te movi y disparai con el click ya listo estoy listo ready deje ¿Cuál soy yo, cuál soy yo, cuál soy yo? Toma, culiao. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wua! ¡Oh, hueón me pegó! Cuidado que lo empuja a tenerle fuerte la vea, así. ¡Oh, pero hueón! ¡Este le he volado! ¿Quién es el verde? ¡Ese hueón sí que está laggeado! El verde está allá. ¡Oye, que está laggeado el verde, hueón! Vente, culiao, yo no sé. El verde es bestia. Me botó, de hecho. ¡Tú, no sé cómo dirigirla con el control, hueón! ¡Ah, te encuentro con control! ¿No te salía la instrucción? ¡Oye, hueón, cuidado! ¡Oh, se achicó! ¡Las hueá satánica, po, hueón! ¡Hueón, el verde ha tocado la lava 20 veces, hermano! ¿Qué hueá está pasando? ¡Hueón, el negro no nos pegó nada, hueón! ¡Hueón, yo estoy muerto, hueón! ¡Eh, mate! ¡Ah, es el Jaime! ¡Es el Jaime, hueón! ¡Uy, puta, no sé cómo controlarlo con el control, loco! ¡No, pero no! ¡Oye, maletero, joder, maletero! Con el control no supe cómo hacerlo, hueón. ¡Salía en la instrucción al inicio! ¡Al inicio salían! Sí, pero te voy a jugar más para los ganadores, po, hueón. Es como jugar golf, po, hueón. Yo sé que voy a ganar, ¿cachín? ¡Ah, han de salir! ¡Qué leía! ¡Tiene la bomba del cráneo! ¡Explotaste! ¿Uno? No, que va a explotar. Mi amigo... ¿Puede que me... ¡Ah, le pude ir robar cosas a los otros amigos! No me robé, a mí mismo. No, sangre, ¿qué pasa? ¡Stupperkin! Ah, ¿y le robaste el Jaime? No, le toca al Jaime. Parece que nos roba a todos. Nos chupó el pico sacando sangre. Jaime. ¡No, señor! ¡Me estoy hueleando! ¡Uh, casi! ¡Un petardo en el hoyo, qué rico! Con Chutumari, ¿dónde quedó el pegui, hueón? Ah, ¿verdad? ¿Dónde, chucha, quedó el pegui, hueón? Me lo explícale. ¡Explotaste, explotaste, explotaste! ¡Perdí todo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, tenía HP, tenía HP y todo, ¿qué hueá este juego, hueón? ¡Qué huelea, ya! ¡Cinco! No, vamos a ir para arriba donde está el led, que hueón, para abajo estáis locos. Cuídate... ¡No, no, no, para allá no! ¿Qué dice? ¿Y por qué se va, pa? ¿Sub... ¿Qué? ¿Mueve al agua? ¿Subió el agua? Me voy a morir. ¡Ahora es bestia! ¿Y quiere pasar bestia, nada? Ahí está. Ahí están las instrucciones, los controles. Son tanques mías. Ya, hay que moverlo con el D y disparar con el click. Ya, listo. Para el áctico atrás. Para el áctico atrás. Para el áctico atrás. ¡Ay! Hay calmao, podemos probar... ¡Conchucha, soy yo, huey, huey, huey! ¡Ay, ay, yo soy el amarillo! ¡Naaa, anda a cagarte, pelo concha! ¡Hueven, ve un vaso casi mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, hueven! ¿Pero quién me está pegando, huevon? ¿Quién me está pegando, huevon? ¿Qué me está pegando, huevon? Yo soy el amarillo, por si acá... ¡Uh, salí volando! ¡Salimos a la concha, tu madre! ¡Dipo para abajo! ¿Quién está disparando la roja? ¡Huevon, estoy vivo aún o no! ¡Huevon, caí recién! ¡Toma, culiao! ¡Dispárenle al verde, que quede el lagueado! ¡Pero, huevon, si no se ve la bala, qué mierda, huevon! ¡No, es instantáneo! ¡Uy, se rompe el mapa! ¡Oh, se rompe el mapa con los balazos, huevon! ¡Nos caemos los dos, huevon! ¡La cagaste! ¡La cagué, por eso estoy, huevon! ¡Yo me crié apuretos y me lo fui tan apuretos! ¡Uy, como lo más te metí en el aire! ¡Es que tiene todo ahí vacilando! ¡Pero mira cómo vuelan los tanques, huevon! ¡Igual el azul gano, tiene el azul más flamo! ¡Porque está el lado más consistente! ¡Escóndete, escóndete, Jaime! ¡Véndete pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro! ¡Eso, eso, huevon, ahí! ¡No, que se ha rompido! ¡Lo votó, lo votó, lo votó, lo votó! ¡Oh, oh, oh! No, 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 no lo votó nada. ¡Lo votó, lo votó! ¡Si le sigue pegando, lo vota! ¡Está ya caído al lado, huevon! ¡No, Jaime! ¡Ahí, ahí! ¡Ese es rojo, huevon! ¿Ah, sí? ¡Ah, ahí! ¡Ah, chucha! ¡Noooo! ¡Se cayó al lado, huevon! ¡Se cayó el marcenico! ¡Vale a ser un pico el mapa, huevon! ¡Falice segundo! ¡No, se puede jugar con control, huevon! ¿Por qué sigo teniendo cuatro jayes y la huevon no está bien? ¡No, es más fácil con el teclado, parece! ¡Ocho! ¡Arriba! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡No, cancha! ¡Vuelve al principio! ¡Vuelve al principio! ¡Vuelve al principio! ¡Vuelve al principio! ¡La media vuelta! ¿Y por qué tiene un imán en este veneno? ¡Mire, gano, gano ella! ¡Uuuh, gano cualquiera de! ¡Uuuh, terrible último! ¿Qué, huevon, pasa? ¡No se nos van a echar! ¡Huevon, ¿qué me pegó ahora? ¡Ah, el aguaculear, hermano! ¿Se está quitando? ¡Ya sé, Mario Kart es este, huevon! ¡Mario Kart! ¡Tengo mi pepino, tengo Mario Kart! ¡Aplica, aplica pepino! ¿Cómo sacaste el ítem? Con la Q. ¿Te lo tiraste al piso? ¡Uuuh, puta, huevon! Pero te lo tiraste tú mismo. ¡Muévete! ¿Estás moviendo el pepino? ¡No, me lo va a tirar a mí! No alcanzó. No sabía cómo tirar el pepino. Ya está bien, aprendimos que el pepino no se tira así. Hay que tirarlo cuando estés cerca, huevon. Porque si no lo perdí. Todos los días se aprende algo. ¡Una nueva lección! ¡Una nueva lección! ¡Concha tu madre! Dice, este espacio es tuyo y si cae alguien ahí, le robáis sangre. Eso hace, el espacio queda para ti. ¡Una nueva te comió un pelicazo! Este es mío, ¿verdad? Ahora si alguien cae acá. ¿Blood o case? ¡Ah! ¿Puedo pedirle que me dé blood o que me dé... Case, yo creo. Ya, ¿qué es? Les quito monedas. ¿Y esos dos espacios son tuyos ahora? Sí, son dos. Si caís ahí, me dais... ¡Oh, qué hueá! ¡Oh, peleas de... ¡Espadaso, láser! Ya, ¿cómo es? ¡Se puede saltar! Ya, click forward. Ya, dale. ¿Dónde estoy? ¡Me midió el 20! ¡No, hueón! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Revive, bombón! ¡No, cagué! ¡No, si no revive, hueón! ¡No, si no revive! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, revive! ¿Cómo revive, hueón? ¡Oh, rojo conchetumadre, hueón! ¡Se está metiendo tú! ¡Ah, ahí estoy! ¡Guau! ¿Qué? Espérate. ¿Qué? Ahí mate uno. Ni siquiera pudo aparecer. ¡Conchetumadre! ¡Oh, qué difícil, hueón! Pero, ¿cómo sabe el juego? ¿Quién te pegó a quién? ¿Cómo le pegaste ahí? ¡Weón! Espera, 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 espera. ¡Ahí me metí uno! ¡Weón, pero qué malo! ¡No sé cómo! ¡Weón, llevo cinco! ¿No fue más rápido del LOL? ¡Llevo cinco! ¡Voy a tres segundos! ¡Oh, my name! ¡Weón, cómo es alguien que me mata antes, hueón! ¡Voy de frente! ¡No, hueón, es absurdo! ¡Voy de frente con el espadazo, hueón! ¡Me mata antes, hueón! ¿Qué ganan con eso? ¡Cachero! Oye, en vez te va a último y tercero. Y se fue el agua, ¿no? Oye, el agua se pone rota, da cualquier miedo. ¿Te pega, boom? Sí, al cuarto, ¿yo? Ahí está. ¿Te quita vida? ¿Cómo usaste el item, bestia? ¿Te salía poco a poco? Con la Q, con la Q aparece. Ah, mira, aparecen todas las instrucciones en el sector inferior izquierdo. Las teclas que tenés que tocar cuando es tu turno. ¡Apreta, apreta! ¡Abre, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Ganó? No, no, creo que haya ganado. Ah, no, tiene una. Ah, el que junta cinco gana. Ahí está. Tiene una. Tiene que llegar al... Ah, como las estrellas del... ¡Huey, son! ¡Es un plagio! ¡Es un plagio, diplagio! ¡Es igual que del Mario Party! ¡Horrible plagio, weón! Con la Q. ¿Fue como un plagio más de hombre, o no? ¿Siempre? Pero antes... ¡Himpa, weá, fú, Julio! ¡Hueón! ¡Es sangre! ¡Mira el peguio, weón! ¡Mira el peguio, weón! La chubo. No, no, no alcanzo. Ahhhh. Le da una escopeta para encima de los culios. Us item. Ah, no tengo ni un puto item poco. Close inventory. Pegarle al dado. Ocho. Uuuu. No, baja, baja. Hay que ir a buscarla, hay que ir a buscar el cofre. ¿Una ayuda a hacer quemarla? No. ¡Me gané un pepino! Te lo va a tirar el pepinazo Edgar, cuídate. No me weís pa' mi no. No. Diplagio, Diplagio. Mariano Fiesta se llama este. Mariano Fiesta. ¿Qué? ¿Qué mierda hay que hacer? Dice... Hay que chubar, chubar, chubar mineral. Ah, hay que sacar la arena y encontrar el tesoro. En la arena hay escondidos tesoros. Eso dice aquí. Y el que pilla más tesoros gana. ¿Cachai? Ya listo. Es co... Ya dale. Viste, es wea plana, hay que hacer hoyo y encontrar el tesoro. Ahí está. Ahí está. Duro, men. Solo uno. ¿Es uno nomás? ¿Es uno nomás? No. ¿Es uno nomás? No. ¿Qué hay en medio? Encontré uno. No. Encontré... Son cositas de... Son hueitas azules. Están diferentes. Eh, ¿quién es? Hay un tesoro. Mío. Oye, salgan de mi hoyo. Ya están haciendo el hoyo. Uy, aquí hay un diamante. ¿Diamante? Ahí te los puedo robar, po, weón, la huea rata. Oye, pero salgan de mi hoyo, po, hermano. ¡Ahí encontré la huea! ¡Gané! ¡No! ¡No, conchetumare! ¡Me lo robé! ¡Hijo de las mil perras maracas, weón! ¡Hediendo a quesillo cuñado! ¡Conchetumare! ¡Pasado polco, weón! ¡Pero hay que seguir buscando! ¡Ahíates! ¡Se los robé en los cinco, weón! ¡Y Zeus! ¡Es el tesoro... No encontré más que dos, weá. No, ese tesoro valía caleta, weón, por eso era importante... ...valía bien. ¡G twenties, a mar... ¡Alto, ratas! Es el perwensor. Son años, son años robando chaucha, weón... ¿Qué esperan? Perro culiao, weón. Oye, lo cagué Oye, oye, oye Tres, cuatro ¡Uy! Cuidado, weón Cuidado, weón Te deseo mal, pero ojalá que Tanta caca te salga el Spirit para afuera, weón Oye, weón, que fue buena ¿Qué? ¿Por qué usaste la o...? Yo no hice nada, weón Ah, en la casilla, culiá, tenía una X Ya no importa Vete, venidia, haría un papá Vete, vete Tiene hasta un cactus, weón Está desatomazo, anda Se puede meter el cactus En la raja, tal, weón ¿Qué pasó? ¿Suyó el agua? No, po, weón Me ahogar, me ahogar Voy a pegar las patas Oye Mira, viste que te pega Oye, sí, sí pega Oye, ese weón sí que tiene weas, po, weón Ya, weón Dispáralo Nooo No sale cuando Tiene medio rango No sale cuando No sale cuando Gracias, po, concha de tu madre Me regaló la wea Oye, ¿cuántas perdiste? Ah, catorce vidas, fue ¿Qué pasa si llegáis a cero, weón? ¿Se te saldrán todas las monedas? Capaz soltís todo, weón Oh ¿Te imaginas que soltáis todo, concha de tu madre? Oh, sangrazo Oh, 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 oh ¿Perdí? Perdió ¿Y qué hace ahora? Un turno fuera con esa Parece que quedaste como en timeout No, todavía puede jugar, creo Sí, sí puede jugar Su tonto tron What, se lo pitearon Igual a tron, po Su tonto tron, tron ¿Es igual que tron? ¿Es como tron? Es como troll Ah, ya, ya Ya, ya, ya No te ha morido todo eso, weón Me maté solo, concha de tu madre Ganó al tiro Espérate, ¿cuántas rondas son? Es marrón Uy, cuidado, viene el tren, eh ¿Cómo se mueve? Eh... Con el ASD Direccional, nomás Oh No, no Me choqué solo, chancho, concha de tu madre, weón Con la mierda, weón Ya ganó Ya ganó Oh, pero weón ¡Jaime! Puta, el weón me encerró Tengo un delay de mierda, weón No me deja jugar, weón Tengo un poco de la... No, que soy weón Por la chucha Weón, todos nos matamos, Jaime Ganó así Ganó todo suicidándose, weón Weón Concha tu madre Y ahí ahora El pobre está castigado ahí Ah, no, igual puede salir Ah, pero tiene un pepinazo Ah, con algo lo deben haber castigado ¿Qué le hicieron? Tengo un pepinazo, weón Te dolió Mira, hay una llave ahí Ah, no, pero ya morí Ahí ganó Buena Me toca, me Despega, mago ¡Oh! ¡Gracias! ¡Longo, weón! ¡No puedo tirar! ¡No de nada, eh! Sí puedo tirar Gracias, Edgar, hijo de perra, weón No, igual te acerqué al cofre, weón ¿A dónde está el cofre, espérate? Ah, no le diga ahí, weón ¿Cómo lo veo? ¡Mire! ¿Cómo hiciste esa maravilla? ¿Con la R salía? ¿Qué se podía hacer? ¿Dónde quedó? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Por ahí, por ahí, weón ¿Ahí está? ¿Dónde está ahí? ¿Está metido bajo el agua? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Abajo, weón! ¡Abajo, derecha, weón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! Hay que tomar el camino a largo a estos Toda la mierda, weón Por acá Es mío así que no pasa nada Dale, toca ¡Oh, la concha, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Weón, mira! ¡Oh, caché, weón! ¡Está lleno! ¡Oh! ¿Pero y quedan botando más, po, weón? Sí, la próxima, la próxima que pase por ahí, la recoge, weón Mira, el Mafla tiene 46 ya todavía Está buggeado Que no las pierde, weón Rara la weá, eh Sí, rara la weá A ver, sí, ¿por qué? Tengo tanta, weón Sí, weón, ¿dónde? ¡Ah! ¡Ah! Porque el Jaime y yo ya las gastamos, puesto, weón, el no todavía Uy, me ha perdido casi nada Ahí le digo más llaves pa' abrir Y las que quiero... Es que la duda mía es Si te matan, weón, ¿qué perdí? Nada, weón ¿Qué es? Instrucciones La papa caliente Ah, hay que pasarse una hueaita Hay que pasarse la bomba Eso hay que hacer Nada más A ver, saltáis y pegáis Lo estuneé ahí A ver, ¿cómo fue? No entendí esa parte Podís pegarle Y lo estuneé ahí A ver Ah, este weón tiene la... Tiene la weá Corre, cuño ¡Oh! ¡Oh! No, no, ven, 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 ven ¿A dónde te fuiste a meter, callo, culio? ¡No, maricón! Se quiso esconder un pedazo mío No, es que cuando le pasáis se estunean Es automático ¡No, no, no! Toma, culio Arranca, concha... ¡No! Ven, 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 ven ¡Mierda! O se ha enojado en el chat, conchetumare ¿Y dónde está el Edgar? ¿Dónde se escondió este rata? Bueno, el Edgar te afondeaba en un... ¡Ah, se la tiró! ¡Jajaja! ¡Pasada, viola! ¡Pasada, viola! ¡Pasada, viola! ¡Toma! ¡Pasada, viola! El Edgar se va a afondear el mariconazo Cagó el bestia, 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 cagó el bestia ¿Con click? Pegando, le parece, sí Con click Sí, con click ¡Salt de ahí, weón! ¡No, cagaste! Síguelo, síguelo ¡No, me la pasó igual en el aire, weá! ¡Se la pasó en el aire! ¡MLG! ¡Vaya, vaya! ¡Pásasela! ¡Vaya, para acá! ¡Noooooooooooooooooooooooooo! ¡Jajajaja! ¡Con click tu, weá! ¡Jujo, weá! ¡Jujo, weá! ¡Nooo! ¡Jujo, weá! ¡Jujo, weá! ¡Jujo, weá! ¡Jujo, weá! ¡Jujo, weá! ¡Se la pegó justo, weá! La que te pegó en el aire fue el Terrible Emerg, weá Sí, weá, siga cayendo, como un dios Sí, weá, le dijo no, aquí me lo salte, weá, se la tiró por el hoyo para dentro Tiene cualquier hueá Este hueón del titán Con la Q El pepino al caballo Con el click Muelo, muelo, muelo Déjaselo ahí al lado Ahí, ahí, ahí El pepino por el hoyo Como tu pele Uy Te robaste ya Déjame, igual puede llegar si se va Ah, no, ya no llegó Mira Oh, perfecto No, la Ica no va a poder llegar por ese lado Sí, yo también puedo Sí, sí la elijo Oye, ahí está Ah, va a llegar este hueón Mira la que perdió Puta la va a perder Por la chucha A ver si llego yo Necesito un buen número, sí Bueno, cabrón, estaba a punto de llegar a 80 millones Se llama así, hoy día El sueño de los 200 está cada vez más cerca Vamos, cabrón Oso enojado en el chat Tengo ya para 3 oso enojado Después del juego Y es pa' mierda Un 2 Un puto 2 La hueá útil Oye esto Oh, la hueá bonita Dice Llena el El escenario con el elemento que te tocó Uno es hielo El otro es fuego, el otro es planta Y el otro es fielo Es solo caminar Sí, el que camina Nada más Sí, de hecho, solo hay que caminar El que llena más con su elemento gana Hay uno, uno ulti parece ¿Qué gane yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Debe ser el ítem Creo que soy tierra y yo Soy hielo Ay, podía hacer algo No, si son ítem Deja pisarme el camino ¿Cómo lo usáis? Ahí Lo pasé por encima Che, tu madre No tengo nada, po' weón No los veo Yo tampoco los veo cuando salen Ahí está, ahí está Ahí está Ah, esto es la pena Estoy aculeado Deja a pepiola Hoy el peito está llenando de verde Qué casualidad Qué casualidad ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Es Jaime Nooo Nooo Usaron más ítem Por eso Y pues esa guay era una explosión de color Era una explosión de color y ¡shuu! De repente estaba feliz jardineando Como en casa Cortando la maleza Están desafiando esa pupulón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si llegáis a cero de vida, güey? ¿Por qué me quedas? Morí y aparecí para allá Aparecí allá en el otro lado Ah, conchetumare Yo creo que esa... Pues no, ahora perdiste la oportunidad y ya estén allá ¿Cómo? Ay, yo quiero que le quiten ya, eh Yo creo que esa es la gracia, pues te aleja del objetivo que es llegar al cofre, güey ¡Guau! Jugando de Quidditch Ya hay que volar Con el ASD nomás, pues Mira, ya listo, sale ¡Vamos, güey! Es difícil, güey Sí ¿Chocamos o no? No, no chocamos, menos mal Qué chete, más Ya, la sube en mío, la sube en mío, vamos ¡Suban! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que la cañe, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Uso! ¡Todo en sala, güey! ¡Mira bien, güey! ¡Dos de versos! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Chupa la caña, culiao! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ja! ¡Aprete el espacio, conchetumare! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aprete el espacio pa' subir! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué coleador, conchetumare, güey! ¡Ay, cago! ¡Ah! ¡Bien, conchetumare! ¿Talí segundo? ¡Difícil! ¡Bien, estaba difícil! Yo apreté el espacio, así que... Me gusta que me ganáis como poca en el pocai chai, güey. De hecho, se gana más peleándosela a los otros premios. ¡Ay, no! ¡Este tiene un pepino! ¡No me lo tiriste, tío, al datá! ¡Al datá! ¡Al datá! ¡Al datá! ¡Si llega, 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 llega! ¡No! ¿Para qué? ¡Ah, le pegó atrás! ¡Ah, ya, tú! ¡Sí, es conchetumare! ¡Sí, que se iba a tirar el pepino en las patas! ¡Casi me caí, güey! ¡Casi me caí, güey! ¡Cuidado más soca, güey! ¡Me toca, eh! ¡Por favor! ¡Más que un 2 o un 3, Colifun! ¡Oh, espérate! Tengo un... ¡Oh! ¡Si tengo ítem, pues, güey! ¡Usemos uno! ¡Ah! 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 ¡Yo creo que va a usarlo aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué marido! ¡Qué marido! ¡Dímelo, hombre! ¡Dímelo, hombre! ¡Dímelo, hombre! ¡Dímelo, hombre! ¡Dímelo, hombre! ¡Se la dio toda al bestia! ¡No, son mías, son mías! ¡Son mías, son mías! ¡Vamos! ¡Culiado! ¡Le pite algunas! ¡Hueón, te aniquilé! ¡Dímelo! ¡Portad que ni sabo, culiado! ¿Era ahí el más cerca del cofre, pone? ¡Cucho, culiado! ¡Y eso también era mío! ¡Miren! ¡Me ganó por todos lados! ¡Oh, qué señoricente! ¡Vean! ¡Ah! ¡La tontera! ¡Ah, la cosa! ¡Ah, la cámara tontera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Este qué hiciste? ¡Ah! ¡Para picotear cuándome a hacer! ¡No! ¡No, no hizo nada! ¿Cuál es la gracia de eso? No tengo la menor ¿Pero por qué te fuiste por ese lado? No es payaco Ah, tal vez ahora te dé el giro, ¿o no? ¿O no? Entonces es imposible llegar al cofre Ah, qué wea Oye, acá hay que hacer rompa el piso En cada mierda de juego Y ahí que dice, agarra el barril con el click Lo tiráis y te movís y saltáis Ya, eso es todo Parece que los barriles explotan Claramente, tengan cuidado Voy a la sombra de algo Toma, culiao No, me caí a la agua conchetumán y morí al toque No, me morí No, si la agua está entera tóxica Hay que sacarle la tierra al otro Al que está al frente No se debe estar Jaime, wea Está entero, piola, Jaime Cuidado que wea Gané Querido justo en el piso, wea Che, tu madre Vamos, segunda que gano, wea Ojo, ojo, nos van a chat Ojo, nos hao Ojo Me toca Espera, deja ver si tengo algún ítem bueno Deja de cagar el resto Deja de cagar el resto ¿Por qué tengo ítem, po, wea? ¿Dónde está el bestia? ¿Para dónde se fueron las ovejas? ¿Para arriba? Ah, llega hasta acá nomás La voy a cancelar entonces ¿Cómo la cancelaste? Salía ahí No usar, ¿cachai? Uy, no salía, no Ah, y con este le pudo robar, wea A alguien Ya le voy a tirar el dado Siete No, te tira para arriba, po, wea No, pum Aquí me deja elegir Aquí me deja elegir Aquí me deja elegir Aquí me deja elegir El que venga aquí Que se pitee Que le pegue un sablazo Un sablazo bueno Oye, buen tema, wea Gracias al que toca la guitarra Por temazo No, no, el bestia Va a llegar al cofre antes, wea Va a llegar antes A no ser que salga un uno ¡Fuck! Ya llegó, ya llegó El cofre está ahí mismo Uy, ese caballero ¿Y ese en la tuto? ¿Ese en la tuto? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no leís la wea, hermano? ¿Por qué no leís la wea, loco? Otra bestia la cagaste, rígido, wea ¿Qué te ha hecho, Juliado? ¿Qué abono, wea? Las cagué, wea ¿Me pone que sí nomás, wea? Le puse que sí nomás Pues dije ¿Por qué, wea? Vos dale, vos dale, wea Concha de tu madre Le cae algo y dice Sí, 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 dame, dame Oh, un FPS En tercera persona, ¿qué dice? Saltar Pegar Es un Puyi, vos ¿Es un Puyi? Ah, tenís que agarrar una escopeta Y reentrar al otro La escopeta se demora en recargar Ah, dice que no se recargan Tenís que agarrar otra del piso Oh, una bala Tiene una bala, sí Tiene una bala Tiene solo una bala ¡Waah! Mentira, Edgar, culeado Qué rogoso, weón Ese, ese está chiteando, weón ¿Qué? No, yo ¿Y dónde está el...? Ahí salió una Edgar, pero no salió Agarró, igual salen Abajo salen Puta, la weate Con la sensibilidad para el pico ¡Ay! La agarraste tú, weón Pues no te dispare, weón Dale, juleado Tengo la sensibilidad, la chucha ¿Dónde está la weón? Uy, salió la nuca Aquí sale Uh, te pitié justo, weón No, cuidado, que viene el Edgar Con escopeta, weón Pero como Se la piteó, se la piteó, se la piteó No, pero concha tu madre ¡Opa, vejuleado! Me lo quería pitear Lo tenía ahí ¿Dónde está ahí? No, no, no La perdí con el mal La puta mal ¡Uhh! Fue buena esa Esto fue con nadie ¡No le voy a salir! ¡Me la esquivo! ¡Ah! ¡La robó! Yo me quedo campeando la escopeta de que en medio ¿Dónde está el bestia? ¡NOOOO! ¡Edgar! ¡Lo iba a matar! ¡Lo iba a matar! ¡Oh! Gané, pero por po... Espérate, empatamos. ¿Cómo ganaste, güey? No, empatamos, empatamos. Primer lugar los dos. Verdad. Oye, qué buen tema este. Fat Larry's Band. Act like you know. Y ahora, 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 recuerda... Padino. No pegarle a Naruto. Puta dos. En serio, la puta madre. Ah, me regalaron un combo. ¿Te regalan a Naruto? Le pego a Naruto y lo voto en el baile. Dale, dale, caballegue. Ya. Ocho, qué culiao. ¿Dónde está el cofre? Derecha. Pero yo voy a llegar yo, no sé para qué va. No, si no voy a llegar. No, si voy a llegar yo, no sé para qué chucha va. No, 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 si no. No, no. Voy a agregar esta canción a mi lista de reproducción que es muy buena. Agregate esta, güey. Esta era buena. Agregate los cachetes, Hugo. Puta, los güeyones enfermos, güey. Agarrame la corneta, pedazo. Es que es un temazo, un temazo. Voy agregando al piramilista. Pur, curación al lado del Jaime. Esta pasada foto ya. Acá, churrete. Ay, coordinación manojo. A ver qué. Ah, ya. Ah, tenés que agacharte o saltar. Nada más. Vete, cagado. Y te agacháis con la Q. Con la Q te agacháis y saltar con el espacio. Ah, güeyón. Pero. Vamos, vamos, vamos. El vete a cagar por el lag. Sí, bueno, tengo mucho el lag. Sí, el lag, pues sí, eso mismo. Mucho, mucho. ¡No! ¡Puta! Pensé que iba a perder. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me voy a pezudo, conchetumadas! ¡No me voy a pezudo, conchetumadre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, se puso a tenerle hardcore al final! ¡Sí, güeyón! ¡Oh! ¡Estaba peluosa, güey! Difícil. Difícil. Muy difícil. Es a la izquierda. Pero no hay a llegar, te lo digo yo, ¿eh? Tranquilo, viejo, tranquilo. Es a la izquierda, no hay a llegar. Ahora, justo voy a sacar dos o uno. Yo te digo, güey. Yo lo sé. Me toca, yo llego primero. ¡Vamos! ¡Dame un ocho! ¡Ey! ¡Ah! ¡Nueve! Eh, declinar. Aceptar, aceptar. Declinar, está ahí, güeyón. Está ahí, güeyón. ¡Puta la hueá! ¡Ábrelo! ¿Ignorar? No. Sale 40 llaves a abrir el cofre, por si acaso. ¿Para qué viniste? ¿Te dije o no? ¡Ah! Pero igual me sirve, güey. ¡Puta! ¡Ah! No me sirve nada. Igual, no, no, no. Voy a dedicarme la vuelta entera ahora también, güey. Aquí pitéate que me den llaves. Aquí pitéo las llaves del maflas. Y ya le toca... No, güey. Todavía no entiendo qué hacer de este vestido de cactus, güey. No entiendo tampoco. No lo puedo entender. ¿Qué hubiera? A lo mejor no le pega en la de skill. ¿Qué está haciendo? ¡Noo! ¡Uso el TP aquí, estrolazo! ¡Pero no, ¿puedes caer justo encima de eso? ¿No, ¿puedes caer arriba del cofre? Oye, güey. ¡Pues el TP! ¿Y qué hiciste? ¿No hiciste nada? ¿Quedo ahí mismo, güey? No sé, ¿por qué lo quiero? ¿Y qué pedo? ¡Lo pusiste nomás! ¡Puta! ¡Lo voy allá! ¡Vamos a ver de qué trata después, por más rato! ¡Vamos a ver de ahí mismo! ¡Vamos a ver esto, la güeya! ¡Qué güeya! ¡Para la derecha, por esta, eh! Vete, voy a agarrar cualquiera de los dos lados. El que queráis. Todos llevan al mismo. El cofre está para allá. Cualquiera de los dos lados te lleva para el mismo. El de la derecha, si querís, pues... ¡Puta la güeya! Quería baiterlo para que cayera en mi güeya. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mira! ¡Era un disfraz! ¡Eso hace! ¡Es un escudo protector! ¡No le quitan el escudo! ¡Este pede es un jugador! ¡Ah! Se llama Pumper Party el jueguito chiquillo. Es un Mario Party más barato. ¡Ay, no! ¡Ay, espérate! ¿Cómo se maneja esto? ¡Mira el azul para dónde va! ¡No es para allá, hermano! ¡No! ¡Me caí, chancho! ¡Conche tu madre! ¡Pensé que era el rojo! ¡Conche tu madre! ¡Uh, salte de nuevo! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira el azul, güey! ¡Mira el azul! ¡Ya, ahora sí! ¡Le agarré el ritmo! ¡Le agarré el ritmo! ¡Fuiste! ¡Ah, no! ¡Fuiste, güeyo! ¡Más flaco, chancho de tu madre! ¡Te pillo! ¡Uh! ¡Guan, yo vengo jugando a ver el de los dos años! ¡Puta la mierda! ¡Guan, deje de rapar! ¡Holy full! ¡La puta madre, güey! ¡Despacio, despacio! ¡Oh, qué difícil, güey! ¡Puta, no se verá! ¡Oh, oh! ¡No, güey! ¡Oh, cagadísimo! ¡Oh! ¡Oh, qué joder! ¡Pete culiao, se ha caído todo el rato! En las curvas hay que desacelerar, no te vaya la mierda. ¡Te vaya la literal, chet! ¡Oh, oh, oh! ¡Burn, burn, burn, bitch! ¡No, güey, guay! ¡Pete culiao, se ha caído todo el rato! ¡Todo el rato! ¡Ah! ¡Más flaco, chancho de tu madre, ¿cómo? ¡Ah! ¡Más flaco, chancho de tu madre, güey! ¡Es bueno, me está viendo, güey! ¡Me caí, güey! ¿17 segundos? ¿Igual llegó? ¿Segundo? Sí, segundo. ¿Se mueve sola ahora? ¡Está puro weando! ¡Ya se mueve sola la weamos, güey! ¡Mira los bots! ¿Y se cayó el bot? ¿Se cayó el bot? ¡Anda derecho, güey! ¿Cómo es posible, güey? ¡Güey, güey, güey! ¡Pero mira! ¡Güey, güey! ¡No te diste ni una vuelta, güey! ¡Güey, güey, no puede, güey! ¡No sé qué, güey! ¡No te diste ni una vuelta, ni una, güey! ¡Perdad! ¿Qué güey es? ¡No sé! ¡Lo intenté, te lo juro! ¡Lo juro! ¡Sí, sí, te diste tanto! ¡Lo juro! ¡Te vi medio frustrado, güey! ¡Sí, güey! ¡Ega, reíza tu ítem! ¡Tal vez tenga un teletransportador! ¡Ese teletransporta jugadores cercanos! ¡Hacia un jugador cercano! ¿Eso era, no? ¿No estás cercano, güey? A ver... La güey inútil, güey. ¿Qué hiciste? Nada. Nada. ¡Oh, el poder culiao ordinario! ¡Eres un jugador! ¡Me canceló el turno, ¿qué? ¡Más encima! ¡No, señor, apreté! ¿Qué hace esa güey? ¡Cómo no lo corré! ¡Hola, permiso! ¡Me voy a... ¡Oh, me voy a meterle al agua! ¡Chao! ¿Qué puta pusieron de nuevo este tema? Ya, bueno, no importa, es que es muy bueno. ¡Para allá los 80 millones, cabrón! ¡Ah! ¡Dame sangre, dame sangre! ¡Se bullo! Parece que se remitió la ganancia. Muy buena, así que la vamos a dejar igual. Doble tema, doble placer, porque qué buen tema. ¡Dale, ahora ahí! ¡Dale, este ney, le voy a dejar así! ¡Ahora es el momento de triunfar! ¡Ahora sí, dale! ¡Está abajo, güey! ¡Voy a matar! ¿Para dónde está el cofre, güey? ¡Puta la güey! ¡Vame a matarme, güey! ¡Uuuuuh! ¡Sablazo! ¡Oye, quita el 10, güey! ¡Uuuuh! ¡Si le tiramos algún poder al bestia, güey! ¡Oh, qué es esto! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, no! ¿Y cómo se maneja? ¡Dispara para arriba, dispara para abajo, left... ¡Ah, ya! ¡Vamos a la vida, no! ¡El espacio, yo! ¡Este es el amarillo, ese chico! ¡Se para con el espacio! ¡Vamos a la vida, güey! ¡Vamos a la vida, güey! ¡Y cómo sube? ¡No me hizo nada! ¡Él no me hizo nada, güey! ¡What? ¡Pero güey, no puedo subir! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Está buggeado! ¡Güey, no sube! ¡Ah, ya! ¡Disparáis nomás! ¡Oh, rojo, culián! ¡Papá! ¡Sube para arriba! ¡Espera, no me mates, peco, armado, armado! ¡No, mátenlo, güey! ¡Mátenlo, güey! ¡Hueón, aprieto para abajo! ¡Es para arriba, Edgar! ¡Para arriba, sube, güey! ¡No, güey! ¡Se apetece todo! ¡Todo va, culián! ¡Puta la mierda! ¿Voy ganando? ¡Mira el azul, culián! ¡Espera, no soy yo! ¡Puta la guay! ¡Ah, qué güey! ¡Pero! ¡Para la guía, loco! ¡En el respawn! ¡Oh! ¡En el respawn! ¡Bueno, empatado en el bestia! ¡Oye, empatamos la mediocridad, Jaime, y los dos al tercero! ¡Ega, el culiao, bueno, qué bueno! ¡Ega, el culiao, bueno, qué bueno! ¡No, llego al bestia porque haría el primero! ¡Varía el primero! ¿A dónde está esta caca de coche? ¡Todavía no sé bien! ¡Ah, está ahí arriba! ¡Sí, va a tirar el bestia! ¡El bestia del verde! ¡Sí, va a llegar el bestia primero! ¡Por la chucha, güeyón! ¡Toma, concha de tu madre! ¡Son pa' mí! ¡Corta el huevo! ¡Dale, bestia! ¡A no ser que se aquí un du... ¡Noooo! ¡Me estáis huevando! ¡Oh, concha de tu madre! ¡Hueve, se va a tener una lucha, güeyón! ¡Se pararía de maricona, Jaime, en tirarle algo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, a mí no! ¡A mí no, tío! ¡No, tío, tío! ¡Mátalo, pa' que llegue tú, po', güeyón! ¡Claramente! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Por qué era así, casi! ¿Te pasaría a maricona, Jaime, si lo matas? ¡En tierra, maricón culiado! ¡Voy a comer galletas! ¡Y al lado de los micrófonos, que les culiados! ¡Te pasaría a maricona, Jaime, si lo matas, güeyón! ¡Oye, Edgar, tú tienes un ítem pa' matar al Jaime! ¡Sí, yo tengo que irte pa' matar al Jaime! ¡Así como es la buena! ¡A ver, déjame el que tengo yo pa' tirarle! ¡A ver, el que tengo yo! ¡No tengo nada! ¡Oh! Espérate, ¿un misil? ¡Es el misil, es el misil! ¡No sé qué hace! ¡Lo voy a usar! ¡Me subí a la weá! ¡Espérate! ¡What the fuck! ¿Dónde voy? ¡Hermano, es pa'l otro lado! ¡Oh, la weá rota, loco! ¡Yee! ¡La weá rota! ¡Yee! ¡No! ¡Hola, weá rota! ¡No, no te alcancé tampoco, güey! ¡Puta la mierda! ¡Hola, weá rota, loco! ¿Tú dijiste? ¿Tú le pusiste un re para? ¡No, he parado solo! ¡No hice nada! ¡Ya, eh! ¿Qué hay que hacer? ¿Uno lo sigue o no? Dice, un player tiene el rayo en las manos y le van cayendo rayos cada cierto rato. Mientras más cerca, Steve, te pide ahí el piso y te pide ahí un hueón. ¿O no? No te pide ahí los hueones. ¡Oh, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Te pide ahí los hueones? ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! Ya la weá es que se rompe el piso y quedan espinas y eso. Eso es lo que decían la weá. Hay espina en el piso, hay uno que tiene el rayo. ¡Yo! ¡Ah! ¡Me cagaron! ¡Ah, qué weá! Bueno, es como Thor. ¡Ay, Turín! ¡Múnalo a la espina! ¡Pues me vais volando como Thor! ¡Mira, chancho! ¡No, y a mí, en serio! ¡A mí, en serio! ¡Sale, culiao! ¡Sale, culiao! ¡Ah, mariconazo de mierda! Cuatro segundos, me quedan 17. ¡Mariconazo! Voy a hacer un pose de Instagram para que vengan a verla aquí. ¡Uy, no! ¡Ven ese dios del rayo! ¡No, men! ¡Ven ese dios del rayo! ¡Así es! ¡Uy, ganó el bestia! ¡Uy, qué weá! Estamos jugando Mario Party Pirata, Mariano... Mariano Fiesta, así que deslice para venir a vernos, weón. Ahora en vivo, ya, 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 go, 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 go. Mariano Fiesta. ¡La conche mi madre! O sea, igual tenés que matarlo a todo o cagá. Igual era difícil. ¡Mira, chuches, su madre! ¡Gracias! ¡Temazo! ¡Temazo! ¡Para! ¡Y, como lo puedo... ¡Bueno! ¡Ayuda! ¡Súbete y se mueve solo! ¡Para quedar con el teñigo y yo! ¡Para quedar casi del teñigo! ¡Y si crucéis con algún weón lo matáis, pues con lo hacís pijas! ¡Para ir a todas las mojas! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bien, vamos. Ya me voy a quitar unas cuantas nomás. ¿El Kermi puede llegar ahora? Saca dos, saca dos, saca dos. A no ser que el Kermi le pegue un escopetazo en los E-Gual Mafla y era... ¿Qué pasó? Vamos, muchach... ¡Nooo! Te la hiciste. Espera, y si pasáis de largo... ¿Qué ha pasado, por favor? Si pasáis de largo, weón... ¿Cómo? Ahí te costó el turno. ¿Y por qué te costó el turno? No, no. Me tiró para la chucha, weón. Ah, weón, terrible, weón. Te mató, te mató la chucha, weón. Tienes dos. En serio, weón. Me empató el culiado, weón. Ah, y el que tiene más... Es igual que Mario Party. El que tiene más moneda y más... Devuélvanse todo, weón. Ahora este tipo de devuélvanme. Estaba la tenías la hora, ¿no? Sí, ahora la agarro, ahora la agarro yo. La garcita. ¡Se metió al Mago! ¡Pues la ganas de un pari! ¡Pues la ganas de un pari! ¡Escondí ahí! La fantástica aventura va a empezar. ¡Va a empezar! ¡Va a empezar! ¡Va a empezar! ¡Y será igual! Uuuh, están tentadoras esas weas, pero muy power shock. ¡Qué be... ¡Hú, un hitel nuevo! Uuuh... Oye, esas weas se veía bélica, ¿esas es la que te transporta? Tiene doble salto Hay que ganar el Edgar Es que es como un juego de nave Tiene doble salto No te soy el amarillito Oye rápido Memorial toque Doble salto Salto en el mismo lugar Espera Había cierta cantidad de vidas Yo morí Yo morí A la venganza Estoy llena de vidas Y dos dobles No, pero yo que te he hecho No, creo que más de un bestia No, se lo llevó, weón Mira la weón El que soy el bestia, vale Se lo llevó puesto, weón Se lo llevó puesto, weón ¿Dónde era? Para allá No te voy a decir Por feo Ah, va a llegar Gracias Jaime No, no llegó Fuera Va a llegar el nico Y se me pitaba el Edgar antes No, no es Pero por qué me voy a matar Y por qué no, si estáis cerca del cofre Yo no te he matado Me va a robar el Jaime Ay, no, me va a pegar a mí ahora Este cago Y capaz que le pedí al Edgar Ah, no, ni cagando O sí No me tocó No me tocó Es que te bajaste justo ahí parece No Oh, la ibas a hacer O sí, sí la hiciste Sí la hiciste La hizo Ah, no Llegó Conchetumar Conchetumar Oh, rajón culiao Buename un twerk Por favor No, volvió a estar Oye, ahora está cerca de nuevo Hay que matarlo No Déjame el que tengo Tengo algo para matar al Jaime Esta pelea está en el nico y el Jaime Tengo calocha Oh, lo usé sin querer No quería Putala Qué huevo El nico por la crez No quería usarlo Hace pienso que no No quiere cagonear Pero cagonea igual Pues sin querer Buena Mírala, güey Calorito Chochochochochocho Hola, hola Conchetumar Yo quería usar el escopetazo Ahí digan que el escopetazo Se lo pidió de una Pues tiene que estar al lado Bueno, yo elijo este sector Porque Lento Yo elijo este sector Porque se ve bien Nunca fue Es un bomber, man Eso es, es un Bomberman Pero explota como en... Con el espacio se ponen las bombas Y se mueve Siempre está en el círculo Ya, eso es Es un Bomberman, con el espacio se ponen las bombas Ah, pero compadre Calor en la chocha Ahí te marca donde va a explotar No sé qué saqué Ahora explota más fuerte la wey No, me dejaron atrapado No, no Me cagué solo Me queda el hype y nomás Cántale todas las bombas Gané Ah, otra ronda Me cagaron conchetumaya Me da miedo a pasar Me cagaron los culiao Calor en el chom Calor en el chom Oh, no cagé Ni una wey Ahí como que pago No, que he atrapado Con Chizuma Uh Jaime, permiso Oh, cagó Me da ropa Me da ropa Puta Yeah, wey Oye, tiene un pedo entero de dios Oye, que tenga que ir al baño ¿Qué hago si tengo que hacer diarrea ahora? Tengo uno Dejelea Ah Easy Hola wey Aemos loco que me pusieron Ah Asegurado El dio que a danzarte Yo no coqueteo Yo me pelo Corta Vamos, llegamos a los 80 millones Loco en Mixer Bien, bien, muy bien chiquillos Oh, excelente Vamos a ver si puedo llegar a los 200 Vamos a ver si un día los 200 están cerca Ahí no se puede subir ¿Cómo subir? Yo pensé que podía llegar ahí No, hay que doblar ahí Ah, este no puede ser mío, no Hay unas que Unas que Partidas nagres Ya, a ver Unas que hice Hay que botarse Con la pelota Vamos a ver, me ganan más la bolsa Todos estos minijuegos Como quien los gana Hay que ponerle Hay que ponerle empeño Tengo talento Este es un juego, Mario No, canchancho, conche Te fuiste No, 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 no Agarre cualquier vuelo No Votalo, votalo No Ahí está, ahí está Para el otro lado Para el otro lado, Jaime Ahí, eso No Te fuiste ¡Ah, yeah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Volentamente! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, maldiciones! Es con, es con Wins Ya, vamos, chiquillo ¿Las fueras son más chicas? ¡Oye, wey! ¡Oh, maldito, coche, te vas! ¡No, caché que no estaba ahí, wey! ¡Maldito, culada, wey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Edgar, Edgar, cáete, ya, pero en la buena No me quiero poner violento ¡Oh! ¡Oh! ¡Marijones, jureados! Como haciendo grande no había cachado esa, wey De veras, wey, se hacen gordos los culeados ¡Oh! 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 ¡Lo tení, Jaime, lo tení, lo tení, es tuyo! ¡Oh! ¡Se volvió poderoso ahora! ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado con la fila! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, que me empujó fuerte! ¡Qué, wey! Partís con las bolas chicas y de ahí se te agrandan ¡Pero me pene! ¡Pero me pene! ¡Pero, wey! ¡Oh! ¡Nunca puedo rectificar un guaracazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Parece que el que se mueve más se hace más grande que el otro Mira, ahora el Jaime está más chico, ¿no? Se hace como... Jaime está más grande ¡Oh! 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 El medio sumo, ¿qué te hizo, wey? Por la chucha, wey ¡Oh! Me la hizo buena gordura, wey ¡El terrible sumo! ¡Ah! 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 ¡Parlate! Cresado, me gusta el dolor. A ver que tengo yo Oh igual tengo un portal Se la dejo ahí Se la dejo ahí Cabros culiados No me la van a apagar El que esté cerca le va a hacer el cambioso Cambioso el signo Permiso Denle espacio al oso Hola ¿Cómo estoy? ¿Es buena si? ¿Buena onda aquí vecino? ¿Por esto? ¿Todo bien vecino? ¿Todo bien vecino? ¿Buena onda? ¿Todo bien vecino y tú? Espérate si los dos estaban en el mismo punto Tiene una pelota por igual los dos Si yo cacho que la tira al La tira al punto Puta la idea al Edgar No sé que el Edgar se fue por ahí Que la cagó Tiene dos portales este weón El Edgar tiene dos portales weón Ah no se metió El Edgar tiene dos portales Chancho culiado Si el Edgar la juega inteligentemente se va a posicionar para el siguiente Espera a que uno llegue Después pa cambiazo Después pa de nuevo cambiazo Cambiazo no Easy Como Dios manda El de los tanques Dale Tiene caleta en minijuegos Si Primero repetido Muérete culiado Mirate acá Chao Oye me pica Oooo Y ahorita de al lado tiene hambre ¿Qué hueá te pasó Chancho con Chetumare? Un maletero culiado Un maletero culiado Un maletero culiado Tapad Tapad Bueno se cayeron todos Ahora el que cae al hoyo Ahora el que cae al hoyo No Callaron los dos Oye Me quedé al puro ventre negra Mira, mira, mira No, 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 no Buena la eso Crack Te escondió ¿Qué pasa por el cráneo? Se escondió el mariconazo Se fue a esconder ¿Te fue a esconder? No me escondí No me escondí Yo no me escondí Interesante Una vez horror Una vez horror Yo no lo voy a usar bien Pues la última vez Esperen ¿Cuándo está la hueá? Acá Todavía queda camino Todavía queda camino por andar No sé que es esto Pero permiso ¿Cómo que no sé? Bueno, es pedazo de escopeta La hueá Ay, me lo pité Tranquilo No es que No lo peticías Sí, me hicieron la chata No, hueá Por la mierda Me hicieron la chata Te lo merecí Tenía que Tenía que retribuirme Me lo merecí Un buen consciente De su propia maldad Sí Me lo merecí Sí, perdón Hola Cayo, culiao Llegua de mierda Sí, hueá ¿Qué bajó? ¿Tenía un campeazo? No Te la hago de vuelta Cuarta Tiene dos, hueá ¿Ten dos? Un desagradable, culiao Hijo de perro Chau, lo mismo Te alejo de la hueá Sapo, culiao Ya, cuídate Porque estoy bien Ojalá Ojalá Te maten Espérate nomás Que te ha tirado una hueá Chancho 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 Ay, de nuevo Esto era difícil Ya, bueno Estoy ready El VT está cargando ¿Qué pasó? Ya, nego ¿Qué pasó? Dale, cole, dale 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 Ah, me equivoqué No, dame Espera No Me equivoqué Conchetumar Igual pensé que era para saltar Vamos No Mi espacio está malo Mierda No, conchetumar Es que se me pone muy hardcore Joder, dale Venga, no confía Que trijardé Cabrón, culiao Mírenlo Ya ganaste ¿Para qué? ¿Para qué trijardé? ¿Para qué? ¿Para qué, hijo de puta? Ya, está bien, sí No, la cago Oh, con el cohete puede llegar Con un cohetardo Puta, puede que llegue con el cohete No, pero una persona sabia No lo usa el tiro, cacho Es un sabio ¿No lo podía usar? ¿Ah, no? ¿O si lo tenía ahí? Ah, se podía Conchazar Es muy sabio Aquí tengo Aquí tengo cerca Un matasujeto No, no llego a ninguno No, aquí te voy a utilizar después Con portacos Yo te voy a utilizar A ti Pero no estoy cerca, güey ¿Oli? ¡Ah! ¿Pero pa' qué, po? ¿Qué bajó? ¿Qué bajó? ¿Qué bajó, rey? ¿Te parece que te adelantó? No te maté De verdad Oye, ¿Ledgar perdió Una copa O nunca tuviste una? Nunca tuve Se lo merece Igual Se merece la copa No puedo ser tan maricón De quitársela Si se la merece Se merece el tesoro Si un pan de dios De hecho No ocupé la hueá Pa' llegar al Hueé tesoro Si, pues igual La hiciste ¡Ah! ¡Ah! ¿Pónde la hay a tirada? A ver, bestia ¿Para qué te ponéis de eso? En su rango No va a bestia Si, es un rango O sea, solo podríais matar al Fug A mí A mí me haría ir dando Pero si lo matáis Lo adelantáis, ¿cachai? De hecho Me haces ganar puntos Posicionamiento OP No hice nada Se acobardó Se acobardó No, me arrepentí No me acobardé Perra, perra Te acobardaste No Maldito cobarde Ah, ya De nuevo Esta hueá Ahí perdí como Como el choco No me acuerdo nada Todos los buenos Se tiraban al agua Ya está Lo he echado Voy a quemar por aquí Este es mi pedacito de tierra Estoy tirándola Para el otro lado Ah, te gusta El hueé más flaco Che tu madre Toma Déjame Déjame, hueón Le están cayendo Le están cayendo Te las devuelvo ¿Qué pasa? ¿Cómo viniste? ¿Cómo saltaste? Oh, Juliado Parkour Puta, no estábamos compartiendo La misma tierra Toda no Tírala lejos Tírala lejos Tírala lejos Se las tira en los pies Qué maricón Allí en Nicolás Allí en Nicolás Oh ¿Cómo estamos vivos todavía? Conchetumar Toma, Juliado Oh Puta que soy hueón Saltamos el mismo tiempo Y saltaste al agua Oh, soy enojado Oh, soy enojado Ya Espérate Déjame analizar Soy el primero Él le gané el último Si le alcanza Si le hago el cambio Me va a hacer el cambio de vuelta Y voy a perder un No, sabés que no me conviene No es el momento ¿Y si lo mato? ¿Cuánto está? Es que no lo voy a poder matar No lo voy a poder matar tampoco Voy a gerir Ya, avanzo nomás No hay que hacer El Edgar en este momento Lo es el que va a ganar El Jaime Si, el Jaime está Tiene todos los cofres Chancho, Juliado Se pegó tres cofres al hilo Ahora, Jaime También tiene un portal Pero dudo que lo use Tenifree Tenifree Máflalo, Tenifree Tenigrata El Máflalo Que lo ataco, ¿cierto? Sí El Máflalo Voy por ti Me estoy jugando, ¿cierto? Máflalo Todos tenemos un portal, pu Chancho Pero bueno Te lo voy a tirar de vuelta Está haciendo un bien A la comunidad Jaime, déjalo Yo lo pensaría dos veces Está haciendo un bien Para la comunidad Y ahora el Máflalo Que no sabía cómo ocuparlo Ahora el Máflalo te revienta Edgar, ¿qué hay que hacer? ¿Vaya a dejar que te robe la llave así nomás? ¿Vaya a dejar que te lo haga? ¿Vaya a dejar que te lo haga? ¿Ustedes por tal y poco y tiene el dado de nuevo, no? No Se acaba el turno No, se deja ahí nomás Ah, estuvieron buenos esos dos turnos 200 DQ ¿Buenos sus turnos? 200 DQ 200 DQ los culiados Igualmente tú, ¿qué pasa? Lo que hizo el bestia fue hacerle un daño al Máflalo Me lo quemó, güey Sí, te lo quemó Ahora cuando te acerquí Nos teletransportamos el Jaime o yo Si me teletransporto yo primero Si me teletransporto yo primero El Jaime se va a teletransportar a mí Voy a perder mi güey Cuidado, con las luces, cabrón Que están brillantes Estaba todo en la esquina Cuidado, viene uno para acá Ah, me quemó Uh, salvado Uh, se me vio la sombrilla Uh, me quemó Me vio conmigo quemazón al Tokio, compadre Oh, me mató, güey Por la chucha ¿Quién queda? No, maflá con el Jaime Bueno, hay muchas luces, güey Hay muchas Oh Le estaba quemando Qué güey más grande Sí, güey, fue milésimas de segundos de diferencia Ya, Edgar, ahora te toca ¿Qué hay que hacer? Ah, igual puede llegar, tú Ahora Uh ¿Cómo el primero en jugar siempre? ¿Tiene la ventaja ahí? Creo que llegó Bueno Cagonea, cagonea ahora Saca un uno ¡Saca un uno! ¡Ah! ¡Aaah! Venga, le hice el primer copre que tengo yo ¡El primer copre que tengo yo! Ignore ¡Ah! Yo casi tuve uno 430.000 de IQ ¿Dónde quedó la hueá? ¿Le quedó el camino a quién? ¿A nosotros? ¡Oh! A usted Llegaron a mí ¡Jijí! ¡Jijí! ¿Y ese man pa' aquí, chucha, eh? ¡Hombre, por qué dos! Va a robar cosas, creo Según tú, pues, bueno, ¿no? No sé Yo tengo un imán, dice Ah, le robo la llave ¿Alcanza? ¡Uh! No, pero pa' aquí ¿Son las que están en el suelo? Sí, son las que están en el suelo, nomás Sí ¿Puedo probar? No tengo llave en el suelo Ah, sí, son las que están en el suelo Así que pasa Ya no pico, no la hueá ¿Qué otro item tengo? Algo que me ayude a acercarme No, pico Déjame, no Cinco Me van a teletransportar ya Pero yo voy primero Tengo la ventaja Tengo la ventaja, tío ¿Tú creí? Tengo la ventaja, tío Yo estoy a sacar un uno Yo confío en ti Y te voy a sacar el terrible uno Oh, cuatro No te voy, adelanta Aún tengo la ventaja Aún tengo la ventaja Tío, aún tengo la ventaja No, conchet Igual si lo pensáis Ganar estas hueás No sirve mucho Si ganáis monedas, nomás O sea, llaves No, el orden ¿Cambia el orden? Si El que gana siempre parte primero Ah, ahí está la hueá Ah, no había fijado eso Puta mafla, te voy a tener que Oh, me caí, güey Te iba a decir Te voy a tener que pillar la hueá Me saqué la chucha No, me caí Vamos, vamos Primer error del mafla Güera Puta la hueá Segundo error de Collingwood Oh, me caí ¿Cuánto fuerte hay que dar? Cáete por mafla, creo que son No creo Ay, güey, no te me va a caer, güey Tengo que llegar al cofre Es que no hay que llegar Ni importa, Edgar Déjame la... Si gana le pueden dar otro portal Entonces si puede llegar al... Lo tengo ahí, el culio Te tengo mafla ¿Qué me voy a tener, güey? Puta, es que... Aquí agarro turbo, chucha Tu madre... Ah, ya ganó el fuego, culiao Termine ya Puta la hueá Estuvimos cerca, chancho, culiao Ah, no No va a tener niña una, güey No, por tu madre me rindo Dale, bestia Mira, practica, practica Porque quita ir pa'l otro lado Güey, es ir hacia adelante Imagínate... Imagínate que vaya adentro Siguiente y derecha Sí, güey, nada más No puedo, güey, no puedo No puedo como que le dan una, güey Se fue la chucha, se fue pa' la casa No, güey, no puedo, güey No puedo, güey, no puedo Me dieron otro portal Me dieron otro portal Me dieron otro portal ¿Y pa' quién? Para que gastes tú el tuyo Puta, me lo va a borrar Vamos a quedar en cero Esa es la idea Ahora el Jaime va a hacer el portal Va a ganar el Jaime No Sí Oh, verdad El que llegue El único que tiene portal, güey El único que tiene portal, güey El único que se puede aprovechar de la situación Es el único A no ser que salga otro portal Después de la De la De la siguiente De la siguiente ronda de minigames Ahora Ahora se equilibro el mapa Sorry Jaime, bueno Es que vaya a ganar La agarra de Scoff El Edgar El Edgar El Edgar De hecho puede que la agarre El Edgar Agárrame esta vos, maricón Derecha, derecha, derecha Bestia Negra Bestia Negra, it's your turn Si sacáis un 9, llegáis Vale, voy a pegar un escopetazo Al Mafla y diártelo For the Lulz No, eh Pero yo estoy en un tío vivo, güey Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ay, Marcia Se nos filetearon Tucha No te van a alcanzar las llaves, güey Y aquí voy a pasar de todo Oh, no, maricón Conche Tu madre No va a dar La misma Yo voy pa' tu casa, güey El horror Lo sigo El horror Lo sigo Hay que ver Si el Edgar sale primero Puede Puede que Puede que gane Puede que gane O sea, puede que saque Puede que saque otro Confecho Bueno ¿Dónde están los diamantitos En este juego, güey? Aquí hay uno Uuuuh Qué profesional Se la robaste Puta la güey No, estoy a punto No tengo diamantitos Hay más diamantitos Qué sumario Aquí hay otro diamantito Aspiren, güey Aspiren Jalen, jalen Uh, pero ahí hay uno Uuuuh Ahí hay otro Oh, fuck La menti amante Conche, su madre Uh, me va a pillar Me va a pillar No, no lo voy a pillar Ni cagando Conche, su madre Ya Mafla cagonea ¿Le dieron otro? Oh A ver Mafla Partís tú ahora Si tiene uno ¿Y ese pepino loco ¿A dónde va? A ver Edgar Puta, hay que hacer más llaves No va a poder comprarlo Por todo el hoyo No, si el compro sale 40 llaves Tiene 80 Te ha acumulado todo Ah, perdón Es la vida Ya, a ver Yo no tengo absolutamente un carajo Así que no puedo hacer mucho ¿Puedo matar al Edgar? No, lo puedo matar ¿Puedo? No puedo hacer nada Voy a poner un disfraz Hola ¿El final pa' qué, eh? El disfraz es pa' no pegarme Si explota una weá O me hacen cualquier cosa Le pegan al cacto Y no a mí Está igual Bonita la cosa ¿Para dónde se iría el cofre si no? ¿Se movería pa' abajo? ¿O pa' quién? Yo creo que se ir pa' abajo Ya Es que, no Ya perdí el cofre No Parece que ya gané ya Ya, el último turno este ¿El último? ¡Ahhh! ¿En serio? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Arriba dichos! ¡Ganaste! Puta más lo que weámos Pa' que no ganara Y ganaste igual Iba a llegar antes Antes que yo ¿Y a quién agarra? Agarra aquí Aquí le toca al veste ¿A cuánto está de la weá? Tres ¡Llevo justo! ¿Alcanzó a comprarlo? Sí Uno Uno por lo menos Uno por parte No Saliste último igual ¡Mira dónde quedó la weá! Es que hoy mismo Ya, pero como el último turno fue ¡Ajá! Me he culiado la Isa, chancho Una Isa buena Easy clap Aplausos bueno O sea, enojado en el chat ¿Por qué no gané? Gracias Easy clap, easy clap Easy clap Hoy está, tenía una actualización navideña Podríamos volver a jugarlo ¿No? ¿Estuvo bueno? Está bueno, familia No, es algo Enclaucado Está jaulado Lo tiraron a cana Oye, oye, oye Déjenme salir Chucha de sumar La mea patada ¿Para qué? ¿Tiene derecho a sacarle la chucha a todo? No, peleemos Que weá Ah, ¿Para qué? Ahí el veste no sale De ahí Puta, loco Dejen pelear tranquilo Un par de combos Para allá Para acá Y el maletero Me pega aquí Todo Todo en claustrado La weá Oh No Oh Oye Me pasó Vuelta lleno de osos muertos No termina No tiene como pasar No tiene como pasar aquí Puedo perder ¿Escape? Si escape Le ave Toma Ay, no le pegué Fuck Estaba bueno Estaba bueno Estaba entretenido Estaba entretenido Estaba entretenido Estaba entretenido Y si sacan Interesación naideña Más minijuegos Estaba bueno ¿Serán por mapa Los minijuegos? Yo creo Igual se repitieron Pues ya sabemos Todos los que hay ¿Qué, quieren jugar El otro juego o no? O jugamos esto otra vez No sé, yo no jugaría Esto otra vez ¿Escapegui? El otro juego No sé A ver Es que salió No tengo idea Salió recién No sale en la página esta Salió recién Y no tiene Clasificación ¿Tienes jugada otra? No son niños jugando Con ketchup ¿Qué otro modo de juego hay? No sé Bueno, sí Está haciendo calor, loco Segunda es que ganáis la semana Oye, bueno ¿Me dejan o no? Sí, lee, lee, lee Yo iré a hacer pichis Mientras tanto Saludos a Seren-bajo Por nueve meses Saludos Saludos para ti Saludos a Trey-bajo De noventa y nueve Por cuatro meses Al Chorizor DDD Saludos al Mesh Ronom Por diez meses Dos meses para el año Los lo veo Menor que tres Menor que tres Menor que tres Saludos a la Carly Lore Que le regaló una suscripción A Don Choclo Treinta y dos Por veintiún meses Buena Carly Lore Se auspicio ahí Don Choclo Cabe más cerca De los caballeros dorados Saludos a Gonzalín Flings Por diez meses Y pone Esa es No sé Cuánto Llego de sub Solo me saca Me saca plata De la tarjeta Dejen de robarme Hermano Muchas gracias Por estar ahí Apañando Por diez meses Saludos al tío Leviatán Por doce meses Que salga Tommy Ray Y me cante un año más Ahí va a llegar El Tommy Ray Pasado a caca Que va a ser Nicolai Saludos a Saludos a Jeron DST Por quince meses Saludos 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 para ti Hermano Gracias por tus quince meses Saludos a Patricio Guión bajo 8904 Por dos meses Hubiese sido el año Hace mucho Pero no me dio El catch Pero ya lleváis dos meses Igual Nidio Hashtag Por mano Muchas gracias Saludos al cara Sucia Por nueve meses Nueve meses Ya no se me ocurre Que decir Así que Solo diré Aguante el gol Vieja Muchas gracias Cara sucia Y Cae más cerca De lograr Nuevas metas Como el año Los dos años Ya queda poco 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 Saludos a Matías Núñez Por ocho meses Bueno a los cabros Un saludo Para cada uno de ustedes Gracias por ayudarme A no suicidarme Aún los quiero No Pues no te matí Por mano Tienes que darle Barría Siempre Barría Barría Saludos al Blaze Guión bajo on Al Mochirilo Por dos meses Y al Drago Nacho Que se suscribió En nuevito De las suscripciones Muchas gracias Cabros Por apañar ahí Con sus subs Constantemente Que la creo Yo Fue pa allá Que fue Que con uno Me cambió Que guado Que guado ¿Está triste en la ¿Te gusta? ¿Por qué ganes esto? No No Vamos a ver No le gusta Que gane Loco Llevo medio millón Estaba todo este rato Traeando Juego culé Hermoso Volví Pachete ¿La creaste? Oye pero titán Sacate esa caga Esa Que no puedo ponerla yo Yo soy un alienígena Es que bueno Tenía un alienígena Tenía un zorro ¿Cómo soy un alienígena? Es que tenía un zorro Oye Podemos hacer los mismos ¿Cuándo es el zorro? Podemos hacer los mismos Colores del anterior Te veo el zorro Tipo yo estoy azul Yo soy un alienígena Hay que ponerle Me ven que estoy alienígena Yo te veo como zorra Ah que mentiroso Estoy viendo el Liza Te veo de zorra ¿Está hueonado? Es el extra Hay que poner apli Ah de veras ¿Y por qué se te dan pa' vez con el zorro? Ah Ah no Sabo culiado ¿Qué? No puedo meterme con el Oh pero yo Yo aparezco como alienígena ¿Por qué no? Ah el otro modo de juego Son solo los minijuegos Nada más Ah fue como el tablero Pero el otro tablero El de Halloween Ah es por el color Pepe si queda mejor Amarillo Espera un poquito Sácatel alien loco Sácatel alien Lo estoy haciendo Ahora ponte el amarillo Amado Me voy a salir Y voy a volver a entrar Ya Y ahí estoy Me voy a unir al Colicu Mejor ¿Puedo unirme a ti Colicu? ¿O te molesta? Sí, Pobio Entra Putra gracia Oye, oye, oye Oye, el agua sale ladita En esta hueá que compraron Hueón Sale Sale Hueón Pero ¿Por qué no me dejó el caballo ahora? ¿Qué hueá? Está rica Saludaste a todos los Ah, el Orión mandó un chirazo Hueón Ah, la tontera Dice Saludo Está el Vitorio Ya está pegado ahí en el VIP Vitorio Grande Vitorio Aguante Vitorio No me puedo cambiar la hueá Ahí está Ah, ya sé Porque entró el bestia En Sí Espera un poquito A ver, ¿qué pasó? Pero es que yo quiero sacar No me puedo poner el alien O sea, el agua que yo quiero Porque la tiene Jaime No, la tiene Jaime Pero si yo me la puse Hueón En la primera partida No, pero el alien Pero yo no puedo No sé No me aparece Yo lo cambio Y me aparecen a mí los cambios Pero veo el light del Edga Y no se le cambia Tengo que poner a Apli Tengo que poner a Apli Tengo que poner a Rey Abajo a Apli Ahí sí, po, ¿no? Ahí está Ahí sí, po ¿Viste? Ya a ver Jaime me tiene que dar la cabeza Pero ¿qué cabeza querés tú? Dale alien, po Tengo la de alien, weón yo te veo como zorro yo te veo como zorro si pues que no le he puesto el rey porque no ni ready es partir en la partida ah pero el customice lo tenis cambiado a mi me sale el zorro bueno da igual que se respeten los correos yo creo que basta ponlo ready pa 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 la sector de media vete que me soltaba el puerto ¿estamos? mira si tenía la cabeza si tenía la cabeza de alguien tenía la cabeza de alguien pero a mi me aparecía el pedazo de eso no pero que como este huevo tiene que parar ah que la película se bullo o no a la tontera pasa con noé 7 mira un zombie se mueve un zombie hay zombie oye gigante el de navidad el de navidad lo jugamos todo el día si te acercas si te acercas mucho al asesino te pitea tal cual así es te pitea te fuma te fuma el culio tal cual no tengo y te pa que me recomiendes huevas basura mira esa Q18 cuida con el zombie te come deja que hacer que hace no no lo veo tan como que menos 200 dq detected lo está atravesando atravesó 4 4 4 2 2 2 3 2 ¡Nos atropelló una micro! No me voy a llamar para otro lado, es que bueno Hoy no sé dónde está el cofre No me fijé ¡Regalo! Estos son mis deberían quitarte monedas ¡Nos atropelló una micro, corta! Mucha gente, bueno Amor, amor, amor Amor, amor No 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 Ah, las transformaron Ah, pero Igual las llaves al final como que sobran caletas Y hay demasiadas llaves Qué huele, asesino Uuuu Se movió Igual está la chulia Igual No está ahí, no me acerco No, no son por No son por mapas, son todos los mismos. Yo he hecho que con la otra actualización meterás más minijuegos. Esperemos. ¿Voyes tan buenos? Anda mejor que ese juego que tú estabas hablando. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Ah, el PartyPanic, sí, anda mejor. El PartyPanic. El PartyPanic anda a lag. Sí, más lagueado que lag. ¿No anda lag? No, a mí no. Tal vez al bestia no más lag. Pero es que el bestia al bestia. El voy a morir. ¡Bestia, ven, tío! No, maricón. ¡Chúpala, Julián! ¡Me voy a usar! ¡La cosa! ¡La cosa! ¡La tontena! ¡La tontena! ¡La tontena! ¡Noooo! ¡Te cagó! ¡La tontena, weón! ¡La tontena, weón! ¡Shh! ¿Qué te pila? ¿Qué te pila? ¡Cuidado, Nico! ¡Te va a matar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Salta, weón! ¡Uy! ¡Salta, weón! ¡Está ahí por recién el Julián! ¡La tontena, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡La tontena, weón! ¡La tontena, weón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Puta, la culiona me caga. ¡La hizo! ¡Uy! ¡La tontena, weón! ¡Uy! Me pillo Ay, la tontera, pa' grande Ven pa' acá Toma Uy, pero si iba asaltando Ese man no se debería valer Ni siquiera en estos juegos culeros malos Que no se juegan Pogchamp No, tío Me cagó el final Me lo hizo al final, al final, al final Me dieron un cohete Me dieron encima El culio de Rajal Que asco Vete no avanzir Vete no avanzir, está el asesino Vete, está el asesino Lo vas a hacer por toda la cornet Ah, me se fuera de otro lado Mariconazo, mariconazo No te lo pasai por la cornet No te lo pasai por la cornet Porque, pa', vine pa' acá, pu' A ver Te ganó una cornet Eh, ¿qué tengo? Una bomba Vamos a poner esto Uno nunca sabe cuándo es necesario Uy, qué grande la wea Es gigante Por eso no tiene cofres, pu' wea ¿No tiene cofres? ¿Y cómo gana esto? ¿Y cómo chucha gana ahí si no tiene cofres? Tiene las trampas estas De donde están encerrados los zombies Ah, esos son los cofres Ay, ay, ay Sí, creo que es algo que el que libere más gana Ah, hashtag la tontena La tontena pa' buena Cuidado, Edgar Está el asesino ahí No vayas Tranquilo, tranquilo, está el viola Se lo va a pitear No, no, no Se lo va a pitear Por weón Por weón Por weón Por weón Por weón Por valiente, viste Hashtag la tontena pa' grande Pudel, culiao La tontena pa' buena, weón Weón Por valiente Se la hizo, viste No, yo soy el Edgar Cocos Grande Voy pa' ya Donde está el asesino Donde está el culiao Fuiste, weón Usa la asa, weón Asesino, culiao Pensé que caminaba tanto Los asesinos caminan menos ¿Cuántos cuadros fueron? Como cinco Yo creo ¿Cómo cinco? Eso dice la biblia Oh, Edgar, culiao Estaba recién agarrando la guadita Pa' qué tan así Puta maja, culiao Puta no agarre la guadita ¿Dónde está el Maflingas? Buena pa' B, buena pa' B ¡Nada! What? ¡Meo! Mira, chacho, concho, tu madre, weón Vos no podías matar a él ni uno, ¿eh? Pero compare pa' E Ni compare pa' E ¡Nooo! ¡Nooo! ¿A dónde, weón? Esa hueá te pegó No Oh, pero, weón, no, no podías disparar a nadie, ¿no? Sáquense una escopeta por la chucha, la estoy esperando ¡Nooo, weón! Tengo la sensibilidad muy alta, tengo que bajar No, yo no he sacado ni uno, no he matado ni uno, creo, de hecho ¿What? ¡Uuu! ¡Mentira! Qué malaco, unos son de pa' ¡Es mía! ¡Fuck! ¡Nooo! ¡Saltaste justo! ¡Nooo, ma! ¡Uuu! ¡Ganó, ganó, el coche de tu madre, weón! ¡Dico culiao, te mató nada! ¡No maté nada, maté cero, weón! Pero deja de dejarle Tengo demasiado alta la sensibilidad, vamos a bajarlo Por si toca, weón, que usa tu computador Por si toca, por si toca de nuevo, uno no sabe nunca Eh... setting, setting Vamos por detrás de la casa Me ha sido en cuanto a un premio Vamos a bajarlo Cagadísimo, po', weón Tona ¿Me va a pegar? Cuidado, cuidado, no, no, arranca pa'l otro lado No, no, no No, se me va a pegar ¡Nooo! ¡Ahh! ¡Ay, me ha sido la atropellar! Por no mirar pa' los dos lados ¡Mi sueño se hizo realidad, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chocaré un bue escolar, weón! ¡Ja, ja, ja! Se mapa el metro, ahí cumpliste el sueño Tirarse en el metronario, punta Dale, bestia, deja comer, hermano, te toca atirar Es que estoy pensando qué hacer Porque estoy poniendo estrategia ¿Vos compadre qué, weón? Oye, todavía no sé dónde están los... ¿En tus calletes? Ese zombie Ese asesino Es una super buena inclusión A la wea, punta Porque te hace tomar otros caminos obligados Pa' esquivarlo nomás ¡No, no! ¡Aquí hay uno, weón! No tenía idea ¡No! ¡Yay! ¿Por qué podés pescar tus cachetes, weón? Y hacer tus... ¡Hola, tío! ¡Hey! Le abrí su cajita ¡Eeeeh! ¡Al puro peo, concho de su madre! Me fui por el camino que nadie se fue ¡Oh! ¡Está al lado, weón! Hay un weón que lo tiene al lado, al lado ¡Hola! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola! A ver, y se mueve pa' el otro lado A ver, se mueve pa' acá A lo vio nomás que bajó Regalos Un imán Dale, imán ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Tarán! 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 ¡No! ¡Hueón! ¡Hijo de puta, weón! ¡Ay, tiene vida, weón! ¿Puedo tirar los poderes? ¡Le podemos tirar los poderes! ¡Oye, weón, lo matamos entre todos! ¡No fucusiamos! Bueno, mientras no me pegue a mí, yo no tengo por qué pegarle a él ¿Qué hueá pasó? No sé, alguien se sacó la chucha ¡Está pegando un gato, weón! ¿Qué le ha de gato? Edgar, si la Connie te está pegando, usa ahí la palabra clave Caca Caca, recuérdate No, si le pegaron a la espada, eso lo voy a hacer Caca, caca ¡El respawn, loco! ¡Oh, el rojito se está posicionando ahí solamente para campearla! ¡Oh, te maté! ¡Campero, Julián! ¡Oh, que me mató! ¡No! ¡Ah, espérate! ¿Cómo que salió? Qué hueá Qué hueá Qué hueá Qué hueá Qué hueá Qué hueá un portal de regalo va a ser normal in one hand hola vamos a ver que es lo que hay en esta placita que no hemos visto uy un cohetardo uy con el cohetardo puede que llegue me la juego con el cohetardo entonces Q cohetardo te subiste oh se me salio el disfraz dale weon suuuu aaaah aaaaah pero aqui un pequeño error no tengo yaes claramente no tengo yaes te puedo puedo sacarte gratis hermano Dicom mano Dicom lo viene a saludar menos 300 DQ no le quedan yaes no le quedan la concha de tu madre cuida la wea gaste el item porque si no entonces me parecía perder mi disfraz bueno era el disfraz perfecto no mafla asta oye hay otro semente hay otro cementerio ahí si ¿No podia pedir un crédito por yaes? como podia ah Ahí F19200 Gracias por la suscripción Tu resub Perdón Estaba jugando Sorry No vi ¿Cómo era con la rra? Besito pa ti A ver ¿Qué tengo pa matar Jaime? Pa bueno Ya que me romes Gracias al 89 Sub De otro icono Va a ser el misil Solo pa pegarle Oye La guama la usada Bestia weón Está mejor usar Que la mía Estaba mejor usar Que el mío A ver espérate Si seguís por ahí No si seguís por ahí Si seguís por ahí Vaya a llegar al mono A la izquierda A la izquierda No hay para la izquierda ¿Esto hermano se puede devolver? No Si no se devuelve No ahí la hizo Si pues puede que se devuelva A ver Que mala weón Que usaste mal Si no se devuelve El chat Que conche tu madre Facebook en el chat Menos 300 de Q Confirme Conmigo Que huevo Conche tu madre No sos pésimo Y que don de miento Weón Y con fe no hallar Que don de miento De veras weón Oh la hueía triste weón F en el chat Para el bestia weón F cabro F Uuuu Espera Ni siquiera estaba jugando Weón No hay que apretar nada Para matar hay que avanzar No hay que apretar weón ¿En serio? Mantenerlo apretado Ah no Si pegue ahí unos arlazo Lo loco Ahí me ven Deja el vuelta weón Puta me voy ¿Dónde estoy? Uuuu Que hueá más frita No pero weón Había recién esponeado Lo Oh Conche tu madre ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me pasó Me pasó Me pasó No me pasó No me pasó ¡No! No ¡Me arrojo Aguile!!! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te hagas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Que viva la gana! ¡Oh! ¡No! ¡Que viva! ¡No! 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 ¡Un patan o el pude! ¡No! 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 Oh, le haría bomba al asesino Debería ser, no sé Tal vez no te deje No, no se puede Sí, se puede Le quitó galeta igual Sí, güey, le quitó Galeta, güey Galeta, güey Le hice bien la torre ahí Sí, bien Ahí tiene, el Edgar tiene otro Igual se puede pitear al asesino Sí, me la he pegado Qué pasa si lo piteamos, güey Saldrá otro ¿Qué más quiere responder? No, sí, la lloramos 4, 5, 6, 6 ¡Mira, razón! ¡Mierda! Voy ganando solo por la yaya Bueno, hay dos juntos ¿Qué? ¡Huevos! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Oh! ¿Y por qué? ¡Oh! Y al resto nunca le hizo de actividad pesada ¡No! Anda y pasa a Sohambio, eh Ah, yo tengo el otro, eh Veamos qué pasa Ha pasado a Sohaco En uno HP Está ahí de matar, Nico Puta Puta Nada que hacer, eh No, es para allá Para la vuelta de la manzana No, no, no Para la vuelta de la manzana Piola, piola, piola No, es por ti, güey Si salgo por ahí Es que está campeándome la entrada Buenas noches, tío, rayos A ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? No tengo ni una güey No, acá es la misma tontera la otra vez, porf Dos, po, pues, miserables Dos Chupetea, chupetea, chupetea Ah, no alcanzaste Ay, no, que no venga pa' acá, tío Ay, no Guacho, no alcanzás Guacho, no alcanzás Estoy... ¡No alcanzó! ¡No alcanzó! Me va a matar igual No, puta que todo está, güey Bueno, lo peor es que Igual me va a matar a la siguiente Tío, no puedo hacer nada ¿Está el tío Maffly Está haciendo like ahora, tío? Sí, el Maffly está haciendo like ¿Por qué él se va a quedar ahora después? Porque se queda en la noche Porque se queda en la noche Hace el like Yeah Ok, buen tema Temazo Chucha Ahora te pillo Ah Maffly, necesito que cometas un error Un error crítico Dale, confío en ti ¡No! ¡No! No me arriesgues No, por la concha de su madre, Nicolás No, no me cuesta a este lado No puede No, no, no hay que ni caer Mi cerebro no va de ese lado ¡No! ¡Qué idiota! No, el Maffly ya me sacó una vuelta casi Puta, me caí de nuevo Bueno, pero se cayó ni una vez ¿Me pilló? Te pillé, te pillé, te pillé ¡Me caí de nuevo! Puta la hueá Oh, el Garculiano se cayó ni una vez Yo le agarré todo el timing Tienen que cambiar la... La vi Puta, y no me caí ni una vez en esa vuelta La concha de su madre, güey Oye, weón Me va a matar el... Me va a matar el... El asesino, mancha de su madre ¿Cómo salgo de acá, güey? Creo que estoy en la caca Ya fui Me va a matar el asesino, güey ¡Qué tomare! ¿Cómo arranco, güey? ¡Uy, se me lo piteó antes! ¿Le hará daño esto? ¿Eh? ¡Me lo tiré a mí! ¡No! O le pegará... Le pegará... No le pegó a nadie ¡Pfff! ¡Preguen a cagar! Yo pensé que era... Yo pensé que era por el rango que le pegaba, güey Mañana había que hacer como ya, como 140 millones mañana ¡No, hay que caer, güey, weón! Pues si está... El asesino está dentro del rango, güey ¡No, me va a matar, me va a matar! No, ya fui No, hasta peló, igual que llegaron los 12 Cabro, hay fe Vamos en 83 millones Espameen un oso enojado en el chat Si ustedes se tienen fe también Oso enojado Yo pensé que el aria le iba a pegar ¿Cómo era un aria? ¡Ah, tengo caído, loco! Oso enojado si tienes fe Recuerdenlo ¡Ah! Ocho, bien, vamos Robando llave ¿Mataron al asesino? Todavía no Todavía no, hasta en uno Hasta en uno había el culiao ¡Mátalo, bestia! ¡Ah, te haría el último! Ya no lo mataste Soy pesado, culiao Me tiré, güey ¡Chao, mundo cruel! ¡Que te metes! ¡Ah, güey, no tengo ni una llave Aquí en 13, conchas, güey ¿A dónde salí? Es que no tengo yo Nada para tirarle, güey Porque tengo bomba ¿A quién tiene bomba? No, yo no tengo Ya tiré la última que tenía La única que tenía Pero ese que no tengo Ahora expone a otra Ah, es el de los misilíos Ahora sale otra bomba Pues que tenga la bomba que la tiene Ah, perdón No había puesto play Disculpen No había fijado Jaime no lo tiene lista Ah, perdón El Jaime es así, güey Me rueda la skin Y después me... No le pone play, güey Buen, yo fui de Barcelona Todo raro No Cagué Me botaron los culiados Uy, la de caretaba ahí No, Jaime es culiado, maricón No No Maricón No, 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 no Me tiraron a la lava todo el rato Pero, güey, no dejó ni parar ¡No, no, 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 no Esa misma güey me hiciste a mí, güey Me tiraste tres bolas sin que hay caído ¡Ojo, me caí solo, loco! Easy Ya que el bestia le tira la bomba Tira la bomba Ya, yo se la tira al toque cuando tenga mi turno Yo agarro la bomba y... Erí el segundo A ver si tengo la bombilla ahí, güey Erí el segundo Ehhh, no tengo la bomba No sé, viste, le he ido en relación a uno Viste, le llegó una Le he regalado en una Ehhh, close ¡Cuidado, cuidado! ¡Otra vez, güey! Está ahí muy delicioso, Edgar Sí, está ahí fungoso Viste la bomba, recuerda Lleguen, leyendo Chalky A ver qué pasa con el asesino A ver si responde a qué güey hace Esta bomba... Ahí, ahí Ehhh, esa ¡Fuiste bueno, maldito CTM! Y ahí murió pa' siempre GG No, que viene la película 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jajaja Ahora puedo ir en pantalla Jiji, era Jiji Bromi, Jiji Bromi Manipulándome cuando habla Entre ti no quieres que salga Y necesito que salga Ay, ay, ay Esta güey tiene agua, ¿no? Muchas gracias ¡Suscriptor! ¡Suscriptor! ¡Chastar! Bienvenido a la stream, guacho Muchas gracias por la sub Te le agradezco Te le agradezco ¡Te le agradezco! Mira, hay un camino pa' allá que nunca hemos tomado Es el camino oculto Ya ven ¿Qué intent tengo? Ni una güey Un 2 ¿Really? Una güey miserable Denme llaves Necesito llaves Si alguien cae acá Ah, otra vez Bueno, dale Barril salso No tengo problema Creo que esto le ha ganado a Lambo Ahora sí que no me caigo, güey Puta, ¿por qué ponen reggaeton? Cabro, güey Son reggaetoneros, cabro Jaime los crió con sundad Ay, no, pero por qué le doy las patas Te salve yo Te salve yo Te salve yo Te salve yo No, qué maricón la time meo Oh, no No Qué güeya, qué güeya Toma, culiao Dale, culiao Edgar, por favor Cuidado, amigo Cuidado, amigo Va a tirar este guendo, ya, mira Mira, mira, cómo está Mira, mira, cómo está Mira, cómo está Y le caen todas WTF Oh Al rojo, al rojo Dale, dale, güeyo Cuidado Cago, cago Ojo 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 Hasta en la orillita Jaime Mira, jajaja Tama, qué muerto, güeya ¿Cómo estás vivo? Noo Vos estás cayendo todo acá, Edgar Sácala Noo, me cayó una ¡Sácala, güeya! No fuego Uy, uno, ve uno Tama, culiao Tama, culiao Espamear la güeya con chito madre Espamear la güeya con chito madre Espamear la güeya con chito madre ¡Aaah! ¡Morrié! Tama, maldito Tama, lleno de mierda lo imposible Uy Tama, muñeca Oh, la voy a besar Voy a dejar Tama, desesperable Tama, desesperable Cotado Oh, pero compadre que hice yo, güeyo Te la hice, piu no van a por el tema y en el agüe un delito uno en el bandera para que no o no para allá abajo para ello como en el elio de la web hoy tiene todo no gustó o no 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 vamos que hacía a la izquierda en la silla el pp el pp el pp del medio botar lo que quiere que te ayudara un para mi vengan todos para mi, me faltan 10 oye wea este tema conchetumare, es bizarro para los temas cabro, gracias a menos y por que a este bol siempre le pegan weon? se lo comen, ahora el bestia va a llegar, el bestia va a llegar, no llego viste, el karma por no ayudarte Edgar, no llego, mira quien esta delante tuyo, tenia un portal de regalo mariconazo, ya esta wea tambien la cagonia pero de una manera, esta wea tambien, es que el lag a mi me complica wea, me complica asi como complicada wea si, por que? si, por que? mi tenes? madre de poto, ooo me mate! que hueon! no! chocado? me mataron los dos? le cae esa? quien gano? el de Edgar, el de Edgar gano el bestia gano? no? tiene mas puntos puta ese hueon puta me mate dos veces esto hay una tercera cierta por que sigo subiendo puntos? ahi esta vamos a ver si resuelto esto ahi la yo, o empece ganigo conchetumare ooo me mato el tren no te creo conchetumare me lo pille de frente hueon segundo lugar y le dieron un coetardo le dieron el petardo el culio bueno aqui sacaste la la puede que cualquiera de los dos? ah, pues este mejor puede que te equivocaste a ella? no, tranqui te salia mas corto darte la vuelta y agarrar a los dos si vos agarrar a los dos si vos agarrar a los dos creo solo creo no me no, no, no puta este buen va a ganar cuantos turnos quedan 17 cualquier cosa puede pasar ah no, no se podía esta bien lo hizo bien 8 maripototo maripototo la chavecita boludo y me rejelie que bueno ahora el bestia la hacen y agarrar a la otra ahora el Edgar se nos despego 3x1 nomas me apareció una tarde en mafla si buena hay que darse la vuelta entera y ya fuimos irereo otro ah no, era el puta pero los numeros estan bajos por la re conche su madre loco ahi vaya a llegar igual uuuhhhh que mala suerte pensaban que estaba muerto esto es cierto surprise mother fucker nooo la moragina ahi esta guas para arriba y abajo el para abajo me me recaudo delante para abajo para abajo delante para arriba para arriba y abajo para arriba y abajo pero que pasa o no eo eo es por eso troce esposo talks no por eso o Un poquito a la izquierda fue, güey, por la chucha, por serio, güey. ¡Ero! 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 ¡Let's go down! ¡No! ¡Diro! 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 ¡Ero! ¡Está imposible! ¡Está imposible! ¡Está imposible esta! ¡Eso no se podía hacer! ¡Un portal! ¡Palmafla! ¡Otra vez! ¡Donно! ¡Don portal en ronjado! ¡Piropir reveal! A ver cómo puedo mover el... Piroro prplatnake Con la ruva ¡No! ¡Qué corte de grabar! ¡Holclako! ¡Bam, bam, bam! ¡atamente! ¡Whenbr...! Quería ver si podía Tepear al asesino Ah, ¿para que te mate? ¿Cuál es la idea de... Para cambiarle el lado para ser Jaime ¿Te podrá cambiar? Tal vez, pues Debería intentar, pero me equivoqué Pégale una Niku, por nuestra Venís para pegarle Para bajar sin copas Lo otro que puedo hacer, Jaime, es matarte Yo creo que sería lo justo Te mato No, pégale, pégale Tendría que sacar un 6 ¿Qué hora es 6? Va a sacar 3 de nuevo Siguiente De nuevo por ahí Sí, porque hay un lado aquí que no he revisado Que no hemos revisado Ah, por el lado ya Voy a ir que hay ¡Puta la mierda! No, con lo loco Hay sacado por unos 2 y 3, güey Impresionante, ¿no? Es impresionante ¡Pará, pará! Es impresionante, no Para, para, para Para, 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 Jaime, para Mira, te va a salvar Hay que hacerle click encima Con la Cooper No te deja ¿Lo logró? ¡No, lo activó! Ah, no Lo activó porque terminó el turn ¡Oh, qué mala, güey! Puta ¡Oh, monopoleado! Lo intenté, Jaime De verdad que lo intenté Gastó un portal para salvar Puta la, güey Ahí viene el escorrito a la uva Que no da reticción, güey Para seguir comprando nada, güey Pantero recién suscrito Muchas gracias por ese sub, guacho Bienvenido a la familia Spamea el emoticono favorito De tu corazón El que quieras Más flabuera En el chat O el rico uno nuevo Orgasmo Perdón Bestiagasmo 86 millones, güey Vamos, cabros Que se puede llegar a los 100 millones el día de hoy Vamos, cabros, güey O se enojaba en el chat Recuerden Se apoya en la causa O se enojaba en el chat ¡Oh, el rajazo de Colifuna! Me maté ¡Oh, cagué, cagué! ¡Qué tu madre! ¡Oh, fuck! ¡Fuera! Mira, meter justo ahí Entre medio de las cajitas, güey En el chat O se enojaba O se enojaba ¡Puta! Me estoy weyando ¡No! ¡Qué weón! ¿Qué pasó? Pensé que era yo Que había puesto la bomba en las patas, güey Me había puesto la bomba en las patas Puse la wey en las patas, güey ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Ay, el registro! Me hay que ver esto ¡No hay que ver esto! ¡No hay que ver esto! ¡Los peores se mataron! ¡Oh, ranqué! ¡Oh, el conso de arrancar! ¡Yo no lo logre! ¡Ahí terminé! ¿Y vos? ¿No eran tres? ¡Dos! ¡Ah, eran dos! Mataste más ¡Muchas gracias! ¡Todo lo que yo quiero por un neto! ¡Chúpame el choto! ¡Gil! ¡No, pues la va! ¡Pártelo! ¡Oh, tengo más! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ya me da cuea! ¡Oh! 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 ¡Papá atrás acá! ¡Papá acá a la derecha! ¡No es muy bueno! ¡No es que hay! ¡Ale hubo! ¡Oh! ¡Se puso! ¡Ah! ¡Y por el... ¡El clima! ¡Chúpame la tontera! ¿Así decía el tema? ¿En serio? ¿O lo hizo el doc? ¡Tiene dos portales más! ¡Es más la púbana! ¡Es detonado! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí! Sí, miserable, dos, pero igual me curo, piola. ¡Nueve! ¡Hameha, continuare! ¿Para dónde va el monstruo? Cuidado con el monstruo. ¿A quién se le acerca el monstruo? Se cansó el monstruo. Aquí gana el bestia siempre, muño. No, una pura de canes, creo. ¿Te la hice sí, perra? ¿Estás pegando a FK? Te escondiste. ¿Estás pegando a FK? Falta el pavés. Te lo merecías. ¿Perdón? Está disminuido, Jaime. Sí, está disminuido. No, estaba viendo nada, güey. Estaba arreglándolo. ¿Qué hacía aquí? Mírate. ¡Uy, se nos corneta! Sí, de barriga, como diez veces. ¡Ay, caí! ¡No! He muerto. Voy a esconderse, chete. Voy a ser la gran bestia, Nate. ¡No! ¡Te hundiste! ¡En tu propia mierda! ¡Toma! ¿Cómo me pegaste, culiao? ¡Oh! ¡Hueo! ¡Uga no es Jaime! ¡Qué arribita, güey! ¡No hicimos pija abajo, güey! ¡Peleando como hombre! ¡Hueo! ¡Tenemos dos güeyes pa' liando a ese culeo! ¡Tíratesela al token! ¡No, guan, 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 guan! ¡Efea, 100% realidad! ¿Como que le pagáis más horas antes de las nueve el daño que le hacía? Sí, de las nueve antes. ¡Está más debilitado! ¡Está debilitado, debilitado! ¡Ay, que se juega! ¡Para abajo está Edgar! ¡Para qué eres sopleo! ¡Para ella mismo! ¡Loot! ¡No, guan, 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 guan! ¿Estáis seguro que querés sangre, Edgar? Es que no tengo... ... 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 ¡Ah! Me van a pegar el cuchillazo. No, me quedé libreta. Yo voy a ver qué guay pa' acá, ¿sá? Para que te pille un pichurón que te rompa el ano, pedazo de maraca. Vamos a ver qué tal. Si, ¿verdad? Tenían 14 turnos. ¿Haló? ¿Qué hay por acá? Un zombix. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Y para qué yo sirve tan bien? ¿Nadie va a venir para acá? ¡Ah! ¡Es un atajo! No, no está en atajo la guay. Es para esquivar a ese guay. ¿Dónde va? ¡Ay! ¡Ya olió la sangre! ¡Ya olió la sangre! ¡Fueron! ¡Se tiraron, güey! ¡Ya olió la sangre! ¡Ah, el bestia! ¡Ah, la concha de tu madre, güey! ¡Bestia, Astor! ¿Cómo te moví, güey? ¿No me puedo mover? ¡Ah, está apretando mal de botones, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado que nos quiere separar, güey! ¡Justémonos! Ya nos separó el pajar. ¡No, bestia! Tenís 22 segundos para matarnos a todos, te lo digo, al toque. Nos cagamos. ¡Oh, se los cagó! Creo que quede vivo. ¿En diagonal se puede? Sí, sí se puede. ¡Ah, Kille, culiado, güey! ¿Qué le escuchas de su madre, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me dio un portal! Ahí, ahora se puede, ¿cierto, güey? Cuando uno juega, no se puede. ¡Ja, ja, ja! Siempre se pudo Siempre se pudo Ah, no tiene Un titano Que mala idea Tengo uno ahí Cero por la Voy a sacar como dos Como dos Ah Sacó uno Si Te fuiste caer No Esta es la entradita del cementerio Ahora se va a mover creo O no Hay que hacer La vuelta Oh El 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 Hay que hacer el Edgar Esto es importante Veamos que es lo que Como se la juega Es que voy a hacer este weón Aguleado Que buena persona El Mafla Siempre pensando en los demás Siempre pensando en el resto Es un pan de dios cierto Tengo ganas de rentarle los hoyos Dan ganas de agarrarle Dan ganas de agarrarle los cachetitos Y mascárselos todos weón Si weón Por tierno weón Porque me podría haber hecho un portal Y ganaba No tengo weá De nuevo Me la he hecho dos veces Pedazo de maraca Ignoren Ahí lo hiciste Ahora ni ahí Ahora no me gasté ni un item Para llegar ahí Llegué ahí de sapo Cuatro Pero weón Tengo que ganar más weón Esto es veinte weón Es que Erika me va ganando por llave weón Ah me va a pegar el Mafla El Mafla El Mafla ha pulgado de generado weón El medio sablazo Ooooooooo Esto estaba buena Esta weón Esta weón La ganó Jaime Si weón La gran sumo Ya weón Ooooo pero weón Ooooo no 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 Salía a la mierda pero de una loco Mira el geme más chiquicito Peso más peso más peso más peso más peso más Aprovecha que eres más corto weón Ooooo Aaaaaaah Jefe culiao Aaaaah 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 Uuuuuuuuuu Nooo 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 Aproveche una oportunidad Una ventana oportunidad El Edgar Cago de nada ahí Se tiltió Me estuve haciendo gordito todo ese rato weón Si te caché la técnica Casi pasó cagando weón Me estabais jugando al limite weón Toma culiao Toma No 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 Tio no me peguen Voy a poner en medio para que no me vole Este es esto muy grande Se cayó solo Se cayó solo No puedo weón Edgar no Te cagaste, te cagaste, te cagaste, te cagaste Aaaaah Te caistes Es la H Puleado no me lo permite weón Se hago para allá e irse para el otro lado weón Se hago para acá y ese de pa allá Blaztram bienvenido al stream 15 meses otra vez graciasPraCer sub gordo Usted te quiere, besitos Después de esto hay parcitos Sí, después de esta partida yo creo que hay parcitos Y el Mafla se hackeado al toque Así que todos se van a mixen ahí a darle apoyo y cariño al Maflinga Al Maflinga carepinga Para que lleguen a los 100 millones Yo he hecho que saquearla con un ratito Mientras yo voy a hacer pipí Mientras le pega Una llave Mira toda esa llave Mira toda esa llave ¿Alcanzaré con el imán o no? Ay no sé si alcanza No, no está alto el rango Creo que me la No, la utilicé, en serio Usted hueón, Nicolás Apreté la Q de nuevo Voy a buscarla a pata Va a salir el asesino y entra a Julián ¿Y por qué va a salir? ¿Y por qué va a salir? En vez de escuchar hacer coloratura el de goma Y te ha deletido Oye, pero ¿cada cuánto sale el asesino? ¿Cómo va a ir callando? Cada dos turnos parece Lo que sí, para asegurarme la llave O sea, para asegurarme la copa Tengo que ganar el siguiente minijuego Para salir primer lugar Y salgo primer lugar Me aseguro la copa Pero tengo que ganar Tengo que ganar con Chetumani Capaz que salga el asesino Oh ya Concentrado Colifum Oh esta hueá es cual Ya tengo que ganarla Llevo un punto en que salen más luces que la chucha Bueno, es imposible esquivarla La esquinita siempre Lo mejor de todo No, no Uuuuh, corre culiao Sigue, sigue, mantente y bien Oh, me han agarrado todas Por loco Tienes mala luz Estoy a 6 No, me quemó caleta No 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 La vi, weón Le te cagonea, please Gané Oh, gané justo Tenía que ganar esta Era justo la que tenía que ganar ¿Cómo? No entendí que weón Era ¿Cómo que no entendí que pasó, weón? Estaba ahí en la esquina y no te moviste nunca Te pegó la weón Claramente Ah, me pegó Dios, te pegó Ah, puta Me pegó ¿Qué tengo de especial? Ya Tendré que cagonear mucho no llegar Me la juego con el rocket Me la juego con el rocket ¿Pero vais a pasar de largo? No, vos si paras justo ahí Ah, 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 ah Es que está la opción ¿Me da la raíz las monedas? No sé Ah, ya te di las monedas Está la opción de que cagonee Y conociéndome lo voy a hacer así que voy a usar el rocket Ya, permiso Me va a subir Para asegurarme, weón Porque capaz que saque un 1, weón Y ahora sí me la asegure Ah, igual llega Mira, weón, no importa No importa Grande Weón, es cagoneo intenso en mí Así que yo Me la pongo la segura mejor Me aseguro al toque ¿Qué pasó? Cabrón Primer lugar, Edgar ¿Qué pasó? Aquí, lo viejo todavía me quedó Ay, no, me marcó los cachetes Hueaitas Oye, puros temazos se han puesto hoy día Basuras de temas y temas son buenos Weón, ¿cuántos trenes se tiró el sedende? ¿Verdad? No sé Mira Va a llegar a los 90 o 10 millones ¡Vamos! Vamos, vamos Los que no tengan trenes Os he enojado 10 millones O sea, 100 millones Easy Los que no tengan trenes Os he enojado O sea, 10 millones más Easy Easy Porque millones, easy Cualquier de easy ¿A quién le va a meter el cohete por el orto, eh? ¿Quién va a ser el afortunado? Ah, te fuiste por el lado Bueno, creo que justo hay una ahí a la derecha Creo Sí, por ahí hay una Todos esos cuadritos, weón Ahí está Ahí llegó justo Oh, qué técnico puede ser tu madre Bueno, puede pedir un crédito Tiene un crédito pre-aprobado, eh? Hacemos los días No sé si quiere No sé si quiere, weón Verga No sé si quiere No sé si quiere ¡Aj Partnership! ¡Coño! No, el maestro El maestro Tiene una Tiene una Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Más flamen en el chas Una ayuda de más Para que a los patos Ah, no No son 40 Drozco lea enfermo wey No joda Nooo Nooo Tío nooo Se quivoquete Puedo arrancar Puedo arrancar ¿Tú que leí? Si puedo arrancar La voy a hacer Tranquilo Que wey ¿Por qué hay un cuerpo ahí? Que wey ¿Por qué hay un marcelito? ¿No fue que hay? Puta Los que agarran los ítems ganan acá Ahí está Mío, mío, mío Ah fuck Sale de la esquina Así que voy a campear Esto Ahora va a campear Nooo Puta la wey Que weyazo Serio al lado la wey Nooo Buena buena Coño Buena viste Como chucha Pone tanto pasto wey Es que bueno para cultivar Bueno para cosechar Che sumare Último Último wey No jodas boludo No jodas boludo No jodas No jodas Qué temazo Qué temazo wey ¡Ves que está ahí ahí! Sí oh lo tenía ahí tiaves en dos pasos tiene tres portales el mafla 3 puede llegar donde quiera pues no tiene no tiene moneda atento yo la hago yo lo alcanzo yo lo alcanzo ah verdad que no tengo monedas con chisomane marcaste esta wea no para llegar a saludarlo nomás y para quitar otros beyes pues si llegáis a caer ahí están a matar coño está el asesino ahí mira le faltaron 10 que me miraba a los dos lados antes de cruzar ya según ya te ha pasado muchas festas no no te metiste de estar asesino oh y a quien se va a comer a mi no a un doble a un doble quien no que tiene clora ah bueno pero que se coma otro wea no estoy ni ahí vete ahí para acá no me wei hermano porfa no no compare hijo de perra hermano el viernes te voy a patear el hoyo weo te lo voy a patear weo bueno hay que ahí a venir bueno entre ustedes chiquillos ya o los mismos que estén bien ahhh ahhh a ver a ver ahhhh se firtió el firtió el firtió y lo calculo así te puso un cuchito en el cuello así aaa вот la wea maraca weo hijo de pt hijo de pt la wea maraca weo hijito de pt me robó huevo desde hace poco y ahora me mata conchetumare hijo de pt Yo sé que esto se ha devolvido en un karma súper malo Pero me reí Por lo menos me reí Esto va a ser insta karma Aspira Conche tu madre, aspira Bueno, no he costado nada No es nada, bueno una muralla ¿Una bomba? Esa hueá existe ¿Dónde está la hueita que importa aquí? La que te hace ganar ¿Dónde está? ¡Oh, un diamante! No ganaron ni uno Por aquí tiene que estar la hueita ¿Dónde está? También está arriba Es que nos vamos hacia abajo En una de esas está escondida Mira, ahí hay un diamante Tal vez está metida arriba ¡Aquí está! ¡Oh, yeah! La hueá con cinco, ¿vuelta ahí? ¡Vuelta, estoy empatado con el... No, no estoy nada empatado Necesito un diamante más Gané, justo Por uno Gané por una, weón ¿Contó? Yo no lo vi que contara, weón Sí, contó Gané por una, weón ¡Qué paja, Nicolás! Ahora que lo veo a estos coleones Me van a devolver No puedo hacer nada Igual no tengo pa... ¡Aaah! No me alcanza pa... Pa comprarle la hueá tampoco Así que... Deberíes traerme a mí, weón Cambiame a mí, weón Mira, justo dos, weón La hueá ordinaria, weón Ignario, weón Te ha hecho conche tu madre, weón Vamos a probarlo contigo, Nicolás ¿Ya? ¡No! ¿Ya? ¿Estás justo ahí? ¡No! ¿Qué hay que hacer? ¡No, marico! ¿Viste? A ver si me deja comprar después de... Insta Karma Creo que te acaba el turno Insta Karma, ya les dije, weón Esto se me ha devolver en un karma muy malo Hola, ¿cómo estáis, tío? ¿Cómo está, tío? Tenga piedad de mí, mire que yo lo alimenté No, no, veja ¿Viste? Si se termina el toque Yo lo alimenté la vez pasada, le traje carne fresca No, no, no Voy a tocar el mafla Tení el... Tení el turbo... Ah, yo lo usé No, te... No, 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 ya, tío Puta, lo peor es que... Lo malo que me cuesta conseguir las cagas de... Ojalá te salga un 9 y te mate a ti No, van a ir cagando, weón Igual me lo voy a pillar, se ha hecho culiado Sí, para la otra te la voy a pillar igual Ay, no Brother Oh, el trapguazo, weón A todo volumen, cabrón No, te vas a echar trapguazo ¿Pues te voy a caer ahí de nuevo? Ah, concha, aquí tengo que hacerla Ahora sí, cinco fundices Vamos 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 Ah, qué lucho más No, que no me fuera aquí Elاذa no me deja Luego se entra en él Tu al pico, Nico Tu al pico, Nico No, no, caí, puta la wea Oh, otro portal Pero igual no tengo ni llave, wea Aguante, el trap guaso me hizo ganar Ya, wey, que tengo No, me quiero quedar acá Porque si me avanzo hacia Hacia el medio Me va a matar, me va a matar el culiao Creo que voy a mover a tepia Ya dormido Ahora, ¿quién quiero que muera? ¿Dónde está el azulcito? ¿Dónde está el azulito? ¿Azulito? A la derecha Azulito, ¿dónde te metiste? Un cachete ¡Azulito! Cachito bichito, ¿dónde estáis? No, no sé ya ¡Azulito! No estoy, wey Ahí estáis conchetumare, wey Que de mierda, cabrón culiao ¡Ya, guay! ¡Buena y buena suerte! ¡Buena y buena suerte con el asesino! ¡Pero si tienes que pasar, wey! Ah, bueno, que me te pide de vuelta, así lo gastas ¡Pues vay, que de tres! ¡No! Hay que gastárselo en algo no te conviene venga para mí de la web 212 play ahí hola como están 91 millones go 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 si ustedes apoyan la causa recuerden y hashtag la tontera en twitch un pillisco un pillisco un pillisco pues es un buen hashtag oh no te lo tomo lo ignoró como fue pero no me dejó no lo dejó es como si yo hubiese hecho ah claro nos dejó comprarlo mira un oso jedi el best te dijo chao world nos vimos ni weón me he quedado chao weón nos vimos dijo 999 escapa oh la hizo el culiao la hizo weón y lo compro eventualmente debe llegar dejó el jaime atrás quedan ocho turnos que a poco continuo con un barrio oh sablazo que pasa a donde va ah se salió el cementerio ya nice son dos son dos fantasmitas a la vez cierto aquí yo di la cacha yo creo que en medio es lo más sano si aquí en medio todos juntos así me pide al toque vamos a agarrar la patita es con doble salto la wea si o si puta la wea si si o si oh 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 me he matado puta la mierda conche sumarega no el mafle es bueno para esta weón no se como salto entre medio esa mierda caballito el asesino está cerca tuyo bebé ten cuidado te aviso que no te quiero ver muerto no me alcanzan las llaves por la chucucha tú cuántas tengo 27 y también no me alcanza ni una si me pide un fantasma no importa no tiene sentido que tengo nada avanzar no regalo regalo una escopeta capaz que el asesino se devuelva a buscarme nueve weón es justo hablar zombie pavés tiene galeta de moneda no te hizo nada ah me descubrieron ups oh sorry sé que está bueno ese ítem vamos tres weón miserables tres weón incluso yo cacho yo cacho que capaz te hace invulnerable a la teletransportación y todo weón weón nunca se había alejado tanto de la weón nunca se había alejado tanto del cementerio ah weón ya weón vamos ahora sí dale va este está perfecto perfecto tres dos uno no ah pasé cagando casi también un foco tú dame me ganan chedó yo nunca te focuseo Jaime nunca estas son tres rondas continuare continuare nada tiene de especial dos pelotas que se dan la mano no tío bestia tranquilícese se caí no oh Jaime me agarró todo el momentum quién está más guatota oh oh ahi está la joven ahí me agarró la orilla me agarró la orilla me agarró la orilla ¿por qué le estáis dando ánimo weón? dame a mí no me quiere y weón me alimentó el viernes pasado Javi ahí ¿en serio? sí fue lo único que se comió el pan que le compré yo lo comí weón yo weón el Nico no se lo comió más no me daría la guatita qué nena weón igual creo que no me lo hubiera comido todo era mucho weón tanto era bueno weón siento que era mucho fuiste bueno Edgar uuuh aaaaaaah nooo cuando soy más grande como que cuesta muerte weón aaaaaaah Edgar uuuh te lo hice el culiao aaaaaaah aaaaaaah weón me pegó caesazo me pegó caesazo hasta que me sacó igual salí primero ah por los posicionamientos salí primero y segundo así que salí primero ya vamos a ver no tengo moneda uuuh me falta una ahora tengo que buscar donde chucha hay llaves si me acerco hacia allá ya creo que voy a tener que acercarme nomás me que quede a trapecer suaaah creo que me acerque demasiado jajaja como que es muy muy serio ay 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 me doy la vuelta no se donde me a pescar no me a pescar no porque el Edgar tiene que agarrar esa guapa a agarrarte de... esas cancha tu madre me doy la vuelta o no fuiste a vuelo me a pegar voy a pa delante ya me va a ser el valiente no es que pasó permiso Ay, gané llave No me peguí a mí, por favor, güey A ver Y igual puede que El Edgar o el Jaime que es más cerca que yo Me va a matar a mí, chancho, culiao Me va a matar a mí Oh, ¿por qué fui tan valiente? Se lo metió Te cuento de vida, güey No, va a sacar la güey, va a ganar Te quedan seis turnos Tengo que sacar la otra Fuck Te quedan seis turnos Me quedo atrás, la cocha Pero no quedan altos A ver si va a alcanzar un ratón más Y era Oh, le he jugado a dos de vida en Jaime, güey Recupera, tiene un botiquín ahí Tiene un botiquín en la mano Ahí está O sea, acaso Lo malo es que si quedaste Mira, po, güey Ahora hay que ver a quién elige el asesino, güey Me decía, se lo tajearon, po Pues está bien, pues sobrevivió Si es que le iba a alcanzar Hay que ver quién queda más cerca del asesino, güey Yo o el Edgar Creo que yo, güey Me va a pegar a mí, el culiao, güey Me va a quitar todas las monedas, güey Que me va a cagar, concha de tu madre Que eran iguales Bien, bien Parito Me va a tocar No llega, no llega, no llega No llega, güey Ya, güey Oh, esta güey es maldita, madafaga Harry Potter Simulator No, pero por qué tan abajo No, no, no Al mismo tiempo El Edgar, por qué Podría haber hecho el récord mundial, güey Oye, vamos tú primero Ya, los culiao, güey ¿Y por qué, Pave? Pave murió conmigo al mismo tiempo ¿Por qué sal? Que son los portales ¿Cómo portales? La hueita amarilla Ah, yo pensé que me estás llegando a ir más lejos, ¿no? Yo igual pensé lo mismo Pensé la misma güey La cae Nada, para ti, agarramos toda la misma cantidad de portales Quiero avanzarte un poco más y explotarte Si eres seguido No sé Tal vez A ver Le voy a pegar un portazo Sí, para que no pique al bestia Pobre bestia Ocha su madre, me voy a pillar después Chucha, ¿cómo le hago yo aquí? Déjame cachar ¿Dónde tengo otro mono? Aquí hay uno Y el otro está Ah, déjame lo agarrar Ah, aquí Ah, y el otro está aquí Y se teme Ah, va a tener que dar la vuelta larga ¿Tengo un moneda? Sí, sí tengo Ah, ¿tú tenís portales tú? Sí Ah, entonces no me conviene ¿O me estáis mintiendo? No ¿Me estáis mintiendo, es cierto? Sale la pantalla mía O la pantalla, Edgar No, pues puede salir la tuya No, sí tengo ¿Soy el último? ¿Cree? No te vas a creer Bueno, perdiste el turno O sea, depende Todo depende No, sí tengo ¿Y tiene? Si salgo Si salgo primero En el siguiente minijuego Puede que Yo tengo dos Puede que llegue primero a la hueá Perdiste el tiempo, amigo Hay que jugárselo Hay que jugárselo Tengo que ganar el siguiente minijuego Y todo va a hacer resultar bien Ahora el que tiene que arrancar ahora es el bestia Porque se lo van a pitiérselo Si gano el próximo minijuego fue Word Si no, volví a donde mismo Pero tengo que ganar el siguiente Si no, Kiki Ah, mafla te fuiste Cánsate, weón Cánsate el cuchillo Y pasamos yo Oh, tiene colita de chancho ese weón Oh, buena, weón Tengo que ganarle al mafla Y todo resultó bien Ya, culiado Es el pameo botón al final Vamo, 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 vamo Ahí hicimos la wea por la chucha Vamo Ahora lo tengo que cagonear Si ya ganaste Vamo, si salí primero Igual La cagoneo con el dado Igual la cagoneo con el dado Ya, eh Chau a la asegura A la asegura, culiado Chau, nos vimos Asegurao ¿Qué pasa si se acuntó? No importa, weón ¿Cómo que no importa, Edgar? Hubiera sido en vano Todo lo que hice el turno pasado Avanza, mierda Suave No, por otro lado ¿Dónde estaba? ¿No estaba aquí adentro? No, le he hecho concha de tu madre Que weón No, en serio Pura vía el saco, weón ¿Qué onda yo, otro? Oh, está calado Bueno, igual no pueden usar el TP Mía, así que estoy salvo Estoy a salvo Uy, la jugué bien, weón Te la hice, Jaime Uy, aguántale eso ¿Cuál es el asesino? Yo creo que sí A base de tres todos cagones, po Mariano Fiesta Se llama este juego Se parece al Mario Party Pero es la versión pirata Es la falsa No, si había una ahí, weón Mira que tiene ¿Hay tres? Sí, hay tres Easy, weón Es porque queda cuatro turnos Igual alcanza Ah, no Te va a cagarte, peloconcha Después voy a te pegar la leca para acá Ah, lo voy a hacer ganar No, me estáis haciendo focus Pa' qué, weón Pa' qué, weón Esa es la leca que agarre nueve monean más O sea, y se nueve monean más Esa es la venganza del Jaime Por haberme lo cagado Instacart, weón Esa es el equilibrio universal del Jaime Quilombeo lo arregla todo Llegó No Concha de tu madre, weón Ña, 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 ña Y el asesino va Me va a cortar la manita Weón, ¿no te va a reconocer? No te reconoció, weón No te reconoció, weón Oh, las lucecillas Yo quiero cachar dónde están los demás cofres, weón O sea, los demás fantasmas ¿Me lo caché bien? Oh Cuando te quemás suena como cuando el bestiae hace sus mantras Oh, conchetumare Oh, conchetumare Oh, conchetumare ¿Hago mi inventa? Conchetumare ¿No estoy en uno, vión? Oh, me voy a sacudar, chucha Me mató Nooo, salí de allí Conchetumare, me tocan y muero Por la chucha Nooo Tiene una bombita Jaime Primero lugar Juega el marxianito, no fake Sablazo Ahí me llegaron a mí, qué rico Qué riquín Juega el marxianito, no fake A ver Dios Mmm, tiene un sabor afán Te pegaste a mí Julio Vamo No le hiciste nada No le pegué Te pegaste a mí Le pegaste al arbusto No puedo ir todavía No le hiciste nada Necesito No, a ver, mafla se arrancó Ya, me sillas No, 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 no 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 Ahí hay uno Ahí está ¿Y el otro dónde está? El otro está metido para eso Está abajo Está abajo Bajo Por ahí Ahí Están todas acá Concha Voy a tener que armar la vuelta completa igual ¿Qué quiten tengo? Tengo puras basuras No hay weas tiradas tampoco A tirar el dado nomás Espérate ¿Puedo irme por abajo? La misma wea, no La misma wea nomás Vamos por acá a hacerla más corta ¡Llavecita! Esta... Esta olía a bestia negra ¡Ay! Se le llevó de wea Culeado... Culeado ratero Dale tíaz Dale tíaz ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Wonepunch man! ¡Wonepunch man! No, no llegáis weón Tiene que estar al lado O en el mismo este yo creo Si... Que puedo ocuparte Me apuro hacerle daño a este conche de su madre La... La corneta ¡Aaaah! Se le tiró en la espada ¡Wonepunch man! 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 Estaba perdido que la chucha el asesino culeado weón Estaba perdido que la mierda we No sabe pa donde ir ¡Wonepunch man! ahhh que soy aweonao ooooh gg que una hueca weon bombas culia'o cagaste jajajaja te encerrooooo cuerco culia'o ¿Por qué me odian weón? ¿Por qué voy ganando? Porque yo un bastardo culiao que no merecí ganar nunca No he hecho nada weón No merecí ganar weón Le voy ganando en buena ley Maflita se merece todo weón no Yo también soy persona weón No me hizo el sapo culiao Corta Maflita te va a ganar porque todos nosotros vamos a hacer ganar Vamos a hacer ganar a Maflita No caí, 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 caí Ah caí Uy que wea No me lo he cerrado de nuevo GG Si le tiramos todos los poderes que tenemos Pero por qué me estás trincardeando Dejenme ganar una Dejenme ganar una déjenme ganar algo por el amor de dios hayan dos turnos, es por moneda Nico, bestia, es por moneda tenes que tirarle todos tus ataques porque es por moneda voy a usar esta wey, hachao, nos vimos la bomba llega a todos lados déjenme ganar una por el amor de dios monudo otra me va a acerquear al asesino no le hagáis nada, déjalo solo aléjate, aléjate nos vamos por izquierda o derecha para abajo, chao no me hace falta niña conche de humare era aquí abajo o era aquí arriba arriba, arriba, arriba no era la izquierda NACA oye no me maten no sean así no sean así oye porque déjenme ganar una déjenme ganar algo por el amor de dios era una bomba pero tía la 10 nooo ay no ay no ay no déjenme ganar algo por el amor de dios la puta pero el bestia el bestia no se puede confiar de este huevo pa trichardear no es negociable, loco bueno bueno, igual no tengo moneda para pagarle el culiao así que tendría que esperar al otro turno pero por qué deja piola a lositos loco aaaah 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 no le van a dar no le van a dar las monedas no, 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 no puede pasar cualquier cosa por qué me están quilombeando a mí yo no les he hecho nada yo no les he hecho nada no hay monedas ¿qué pasó? no agarró son monedas tuyas parece pero déjenme ganar una una déjenme ganar no podéis perder monedas tía te va a la izquierda déjenme ganar tía te va a la izquierda puta, los culiados pesados mira, me pasó el chapita ahora el culiao te puedo buscar venga, si no te vas a matar no te vas a matar porque tal vez te pillan a mí ajijija aaa. aquí puedo ganar take le puedo ganar aquí puedo ganar concho gust müsste siempre que hacen esto déjenme ganar una tíai pesao no bope la disparé mal concho dún madr� Oh fragaría oh chancho gulián me la campeón se la campeon porque pasa me voy a buscar arriba ¿Qué, güey? De verdad apareció el Jaime así como... Como limpio, güey. ¡Nooo! ¡Tricueánico, güeyón! Puta la, güey. Pasa culiao. Ninguna de mis balas va a patiente. Puta la, güey. ¡No, maricón! Me he empatado con el Jaime, po, güey. Alguien aquí han matado. Solo a ti. ¡Qué conchetumario! ¿Dónde estás? Nada te estoy ayudando, güey. ¿Pero es que necesito puntos también, po? No, yo lo veo en la pichura. Voy a mirar todo tu... Tu pie de soltar. Gastó bala en mí, gastó bala en mí. ¿Dónde estás? Ekar, yo me suicido, yo me suicido. No me la hizo. ¡Puta Ekar, qué disparo, güey! Ekar, somos tres contra uno, no puede ganar. ¡Porque están todos contra mí, no lo entiendo! ¡Espate! ¡Déjenme ganar algo! No importa, no importa, tranquilo, tranquilo. No importa, tranquilo, tranquilo. Tengo más poderes para atacarlo. ¡La concha de su madre, güey! Este es el turno final, güey, aquí se decidió Edgar. Cuida tus monedas, te pegate a mí. Te pegate a mí y cuida tus monedas. Edgar, cuida tus monedas, te pegate a mí. ¿No vas a hacer caso a Jaime porque Jaime sabe? Cuida tus monedas, te pegate a mí. ¿Qué sabe Jaime? No, Edgar, ahí no. Se ha hecho por pi, el maricón. Te pega también Edgar, cuida tus monedas, cuida tus monedas, cuida tus monedas Edgar. ¡Por qué? ¿Por qué a mí? Caí en la estafa a mirar el Jaime. ¿Por qué tengo tan malos amigos, güey? No, no, no. Cuida tus monedas. ¿Por qué tengo tan malos amigos, güey, por qué? Cuida tus monedas. Uy, estas monedas que están aquí, ¿de qué son? Son tuyas. Ah, son todas mías, conchetos, güey. Venga, güey, voy a bajar estos monedos. Mmm, no puedo hacer nada, güey. Uh. Espérate, ¿cuánto le pego a Edgar si le pego un bolazo en la cabeza? 11. Lo suficiente para quedar vivo, ¿qué pasa? No lo mato. No lo mato. Chucha, no sé qué hacer. Vaya, creo que voy a Geli. Ah, no, no, ¿qué otra opción? No tengo más opción. Y lo peor es que esas son mis monedas, son mis cositas. Espérate, ¿qué opción tengo? ¿Me tiro para acá? Uy, hay monedas verdes. Uh, son monedas verdes. ¿Si bajo? No. Ya me la tengo que jugar. No hay otra opción. ¡Dado! ¡Dame un 8! ¡Ey! Oh. No te creo, bolichas. ¿Puedo competir contra eso Edgar? No, no hay nada. Van a tener que ignorarlo, no tengo dinero. ¡Estamos patados, po, weón! ¿Cómo se define esto? Ah, pero el asesino está de al frente, weón. Oh. Oh, está ahí, de veras, coche de tu madre, no. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. No tengo nada. Pero ya no me puede quilombiar, eso es bueno. Eso es bueno. El único que puedo hacer Edgar. Se lo tiro en las patas. Tres. Oh, cagó el Jaime. Se lo va a pitear. Arranca, arranca. Vete, ¿qué tenis tú? No me matéis, por favor. Bestia, tíale un escupo. No, no me hagan nada, bestia. Tíale un escupo. Cualquier weón que tenga un escupo. Tiene el escopetazo, el escopetazo. No, no. ¿Es posible que falle el escopetazo ahora? Bestia, no. Oh, maricón. Maricón. Caboón. Maricón con Chetumar, weón. Caboón. No me dejan ganar ni una, maldito hijos de perra, weón. Nunca puedo ganar nada por culpa de ustedes, weón. Es más lo mismo, weón. Maldito culiao. La concha de tu madre, weón. Edgar, esa eras tú. Esa eras tú, piénsalo. No, verdad, weón. Esa era yo. Otra, weón. Que me cagaron. Bestia culiao. Un placer hacer tratos con el Jaime. Hola. ¡Mira, weón! Buena, weón. ¿Pero sabés quién tuvo la culpa esto? Nada. ¿Te acordés cuando iba a tomar, mi weón? ¿Qué me hiciste? Me quilombeaste. Te cagué. Karma. Bueno, con eso me quedo tranquilo. Me cagué. ¿Y a mí quién me hiciste? También me lo cagué. ¿Viste? Teníamos razones para cagarte, weón. Nadie cagado. Yo le dije al chat que esto venía con mal karma. Pero ahí se nota que tienen que trijardearme con todo para ganar. Yo lo digo. O sea, los dejo ahí. Vos te merecís estar encerrado ahí, quilombero culiao. Espérate que hay encerrado ahí y te hagan sexo anal. Toma, culiao. Toma. Toma, toma. Me golpeo a mí. Ponme el poto. Ponme el poto, maricón. Puta, weón. Dos segundos lugar. Terrible católico. Grande cabro, weón. Lo logramos. Jeje. Igual me reí. Oh.